Poder lograr que los liceos bolivarianos sigan su curso. Otra opción educativa se presenta con las escuelas técnicas robinsonianas, inspiradas en la concepción de aprender haciendo y enseñar produciendo. Educan y capacitan a los jóvenes a través de talleres, laboratorios y escuelas granjas, agropecuarias e industriales en la investigación y en el sistema de producción de bienes y servicios indispensables para el desarrollo del país. Solamente por el título y por la profesión que voy a tener, sino solamente porque quiero ayudar a la comunidad en la siembra de agrícolas, en las cosas endógenas y en todo lo que abarca el sistema del campo, tanto agropecuario como pecuario. Tenemos conocimientos que podemos aplicar ya en una empresa, a través de los diferentes simuladores que se pueden observar aquí. Nosotros hemos aprendido muchas cosas de su utilización, de cómo lo podemos emplear en una empresa. Esto, por supuesto, ayuda mucho a la comunidad porque están creando profesionales y los están sacando a la calle con calidad. Para la productividad de nuestra nación, llevar nuestra nación hasta el mejor punto en toda Latinoamérica. Este nuevo esquema de la formación pedagógica como continuo humano abarca también la educación superior. De allí que el gobierno nacional creó la Universidad Bolivariana de Venezuela y el innovador programa de aldeas universitarias. Luego surgen las misiones educativas como una estrategia para dar respuesta a la exclusión social en la educación. Así nace la misión Robinson I, que se ocupa de la alfabetización. La misión Robinson II, para la prosecución al sexto grado. La misión Rivas, para la educación media y diversificada. Y la misión Sucre, para la educación superior. Hoy el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Hugo Chávez Frías, está empeñado en consolidar el sistema de educación bolivariana, haciendo esfuerzos supremos cada día por mejorar la calidad y ampliar la cobertura. Por ello acompaña los cambios antes mencionados con el desarrollo de otras estrategias tales como un agresivo programa de rehabilitación, construcción y dotación de planta física escolar, la incorporación y democratización de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo y la dignificación y formación inicial y permanente del docente. De esta manera, el gobierno bolivariano aspira a hacer realidad la consigna una educación de calidad para todos, tal y como lo postula la UNESCO. A continuación, parte del inicio del año escolar 2006-2007, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del ministro de Educación y Deporte. Buenos días, compatriota presidente, amigos todos. Vamos a este acto que es el inicio formal del año escolar 2006-2007. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para anunciarle al presidente y al país algunos de los logros obtenidos en el año anterior y de los retos que vamos a tener a partir de este año escolar. Gracias a la voluntad política del gobierno del presidente Chávez, su decidido respaldo presupuestario a la educación, hoy, al inicio del año escolar, nosotros podemos afirmar con absoluta responsabilidad lo siguiente. Este será, presidente, el año de la consolidación del sistema de educación bolivariana. Continuaremos trabajando para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación. Al inicio de este año escolar, la matrícula supera los 8 millones de estudiantes. Podemos afirmar que hay 1.469.784 estudiantes atendidos en educación inicial. 3.725.654 estudiantes en la educación básica, del primero al sexto grado. 2.536.314 estudiantes en la educación media, de primero al sexto año, incluyendo los liceos bolivarianos y las escuelas técnicas robinsonianas. 185.593 estudiantes en la modalidad de educación especial y 456.303 estudiantes todavía nos quedan en el modelo de educación de adulto, sin incluir las misiones educativas. Esto representa un gran total de 8.373.557 estudiantes. A esto podríamos agregar 767.703 estudiantes de educación extraescolar, las academias, el INSEE, Vuelva Encara, un millón y medio de estudiantes de educación superior y cerca de 3 millones de estudiantes en las misiones educativas. Nos proponemos acelerar el paso hacia la universalización del preescolar y ampliar la cobertura en el maternal. Podemos afirmar que en seis años tenemos la atención del 83% y en los niños de cinco años el 84%, sin tomar en consideración que una gran cantidad de niños de seis años están cursando primer grado. Seguir avanzando en las escuelas bolivarianas. Presidente, estamos iniciando este año con 5.332 escuelas bolivarianas. De aquí a diciembre vamos a incorporar 322 escuelas más y alcanzaremos la cifra de 5.664 escuelas bolivarianas con una matrícula superior al millón de estudiantes y con 126.602 docentes en escuelas bolivarianas. De 326 liceos bolivarianos, en el año anterior saltamos a 1.269 liceos bolivarianos para este año escolar. Uno de esos liceos es este liceo hermoso donde nos encontramos, el Luis Espelosín. La matrícula será de 977.528 estudiantes de primero a quinto año. Hay que informar que nos faltan 1.040 liceos por convertirlos en bolivarianos. Hemos convertido en bolivarianos todos los liceos, todos los planteles que tienen de primero a quinto año. Pero tenemos antiguos diversificados que tenemos que convertirlos en liceos completos. Tenemos antiguos ciclos básicos que tenemos que convertirlos en liceos completos. Tenemos la prosecución del séptimo, octavo y noveno rural que tenemos que seguir creando los liceos bolivarianos rurales. Tenemos la prosecución del séptimo, octavo y noveno bolivarianos que tenemos que convertirlos en liceos. Eso nos da 1.040 planteles que debemos convertir en liceos en lo adelante. Las escuelas técnicas robinsonianas tienen una matrícula de 189.909 estudiantes. Tenemos 245 planteles de técnicas en el inicio de este año escolar. Estamos incorporando en el día de hoy dos escuelas técnicas nuevas. La escuela técnica Alí Primera en el área de petroquímica, construida por Petiven en Morón, presidente. Y la escuela Simón Bolívar en Ureña del estado Táchira. Asimismo estamos entregando rehabilitadas en el día de hoy la escuela técnica industrial Julio Calcaños en Catia, en Caracas. Y la escuela técnica agropecuaria Gumilla en San Fernando de Atabapo, en Amazonas. Totalmente rehabilitadas y equipadas. En el transcurso del año estaremos construyendo 18 escuelas técnicas nuevas para incrementar la matrícula en 10.000 estudiantes más. En el inicio del año escolar estamos incorporando un total de 24.884 nuevos docentes en distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Estamos entregando más de 100.000 nuevas mesasillas y más de 20.000 pizarrones a los planteles. Se está entregando dotación a preescolares rurales e indígenas, conformada por 1.200 kits de educación musical, 1.200 kits de implemento de trabajos agrícolas, 1.200 kits de laboratorio de preescolar y 1.200 kits de material didáctico. Hemos dotado con semilla y material agrícola a 4.000 planteles rurales para el desarrollo de huertos escolares con una inversión superior a los 1.500 millones de bolívares. Estamos dotando con laboratorios integrales y bibliotecas los 150 liceos bolivarianos rurales que tenemos hasta hoy. Estamos dotando a las escuelas bolivarianas y a los maestros que elaboran en ello con más de un millón y medio de textos que incluyen cuadernos de historia, los cuadernos bolivarianos, cuadernos de lengua española, metodología de solución de problemas, lengua materna, libros de lectura, constituciones ilustradas, constituciones bolivarianas, cuentos y 35.000 bibliotecas de autores venezolanos con 40 tomos cada uno. Haremos entrega, en el inicio de este nuevo año escolar, de 23 nuevos libros en lenguas indígenas que contribuyan a fortalecer la educación intercultural bilingüe. Hemos instalado hasta ahora 781 centros bolivarianos de informática y telemática. Hoy vamos a incorporar con este acto 90 nuevos centros bolivarianos de informática y telemática. Y en lo que resta del año nos faltan por instalar 160 CEBIT para cerrar el año con un gran total de 1.031 centros bolivarianos de informática y telemática. En planta física, el inicio de año escolar estamos entregando en el día de hoy, Presidente, 147 planteles, de los cuales 62 son nuevas construcciones, 85 son rehabilitados integralmente, como el Luis de Peluzín. La inversión es de 142.5 millardos. En cuanto al programa de alimentación escolar, en las escuelas bolivarianas serán atendidos en este año escolar 1.596.160 estudiantes con el PAE bolivariano. Hay que hacer notar que hay escuelas básicas no bolivarianas que tienen la alimentación escolar del PAE bolivariano, porque son escuelas muy grandes que no hemos podido convertir en bolivarianas. La inversión es de 307.718 millones de bolívares. El complemento alimentario de los liceos bolivarianos, y aclaro, la diferencia entre el liceo y la escuela bolivariana, es que el liceo tiene solo el almuerzo. Por eso el complemento alimentario. La escuela bolivariana tiene el desayuno, el almuerzo y la merienda. Vamos a atender en los liceos 1.045.769, muchachos, con una inversión de 125 millardos, para un gran total de estudiantes atendidos en alimentación escolar de 2.641.929. La inversión total, presidente, en la alimentación escolar este año será de 432.767.419.607 bolívares. En el año escolar anterior, 2005-2006, entregamos la titularidad de cargo a 112.000 docentes contratados. El próximo sábado, 23 de septiembre, con el inicio de este año escolar, entregaremos el cargo fijo a más de 31.000 obreros actualmente contratados, para garantizar la estabilidad de los trabajadores. En el presente año, los docentes recibimos un aumento del 40% del salario, habiendo hecho efectivo el 30% en el mes de mayo, y ahora recibiremos el 10% restante en la primera quincena del mes de octubre del presente año. Es bueno señalar que un estudio referido al salario en los años anteriores al gobierno nuestro y en el periodo del gobierno del presidente Chávez, podemos decir que el incremento del salario de los educadores ha sido del 400%. Durante el año escolar pasado, 2005-2006, entre los meses de septiembre del 2005 y julio del 2006, año escolar que acaba de culminar, cancelamos prestaciones sociales, presidente, a 13.200 trabajadores de la educación, 13.200 trabajadores de la educación, con un monto de 598.432.948.675,90 céntimos. Con el inicio de este nuevo año escolar, 2006-2007, iniciaremos el proceso de pago de prestaciones sociales a los trabajadores de la educación a partir del próximo viernes 29 de septiembre, cuando cancelaremos a 3.000 trabajadores de la educación prestaciones sociales. asimismo, debo informar que en los próximos días se procederá a modificar el reglamento de crédito del IPASME para incrementar el monto de crédito de vivienda de los educadores. Estos, entre otros, son logros y conquistas del gobierno bolivariano revolucionario que usted preside, Presidente. Seguidamente, inicio el conversatorio a cargo del ciudadano Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes a la comunidad de Luis Espelotín y a todo este municipio Sucre, Gatonegro, Catia, municipio Libertador, parroquia, Catia, y a todos los habitantes de estas barriadas, estas barriadas donde se viene cocinando desde hace tiempo la revolución, la revolución bolivariana en todos estos espacios. un saludo, un saludo, un saludo a Aristóbulo, Aristóbulo, ministro de Educación y quiero felicitarlo, como ya lo he hecho acá, felicitarlo a nombre de la nación toda por bueno, todo eso que él nos informa, es un informe no exactamente a mí, sino al país, al país de la gestión del gobierno revolucionario en esta materia tan importante como es la educación. Es vital, es sagrado la educación. Señora Dinora de Isturis, nos acompaña la señora de Aristóbulo, saludos a Dinora, educadores, profesores, y demás, maestros, profesores, señor alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, señor Armando Rojas, viceministro de Asuntos Educativos, Andrés Rodríguez, jefe de la zona educativa del Distrito Capital, demás jefes de zonas educativas, nos acompañan, felicitaciones a todos, profesora Delsis Alfonso de Fuentes, directora del Liceo Bolivariano, Luis Espelosín, y demás profesores, profesoras, entrenadores, alumnos y alumnas de Luis Espelosín, juventud, divino tesoro, muchachos y muchachas, todo mi amor para ustedes, todo mi amor para ustedes, toda, toda mi fe en ustedes y toda mi esperanza, nuestra esperanza en ustedes, constructores de la patria nueva y dueños del futuro son ustedes, los dueños del futuro, los precursores, precursores y precursoras son ustedes como Miranda del mundo nuevo, del horizonte nuevo, del amanecer nuevo, del tiempo nuevo, de la patria nueva, que Dios los bendiga, muchachos y muchachas. Saludo también a todo el personal administrativo del Liceo Bolivariano, Luis Espelosín, secretarias, secretarios, personal de trabajadores, empleados y obreros y obreras, a todos, de manera especial a las mujeres de la cocina, no están aquí pero nos están viendo allá en la cocina, están preparando tremendo almuerzo, yo eché una probadita allá de un algo, probé, está quedando rico el almuerzo, de aquí nos vamos para allá, tremenda cocina y tremendo comedor, bueno y especialmente saludar, quiero agradecer a las profesoras, profesores que atendieron nuestro recorrido, por todas las aulas, bueno, por todas no, no nos dio tiempo, más bien yo quiero ofrecer mis excusas a aquellos profesores y alumnos, alumnas de las aulas que no tuve tiempo de visitar, no me dio tiempo, el tiempo, el tiempo, como hace uno, como hace uno, el tiempo, y además ustedes saben que yo me paro aquí, hablo allá, les pregunto, en el laboratorio endógeno, pasé como una hora viendo el mapa de Caracas, haciéndole una pregunta, dónde está el Guaire, dónde está el Ávila, están estudiando ya en laboratorio endógeno, cartografía, estudiando los mapas, y unas muchachas muy inteligentes y bonitas todas, muy bonitas todas, muy inteligentes todas, y unos, y unos caballeros muy elegantes todos, muy elegantes y muy inteligentes, el caballero Francisco, está por allí, dónde está Francisco, ahí está Francisco, ponte de pie, hijo mío, que Dios te bendiga, alumno, insignia del Luis Espelosín, el caballero Francisco, Dios te bendiga, hijo, el caballero que se parece a Tribilín, yo recordé a Tribilín con el pelo enchurrucado por allá, dónde estará, por allá anda, no le vayan a decir Tribilín a él, ahí como que está, tiene el pelo enchurrucado igualito, ahí está, así lo tenía yo, el propio Tribilín, igualito, así era yo, flaco, no le vayan a poner Tribilín al muchacho, por favor, bueno, si te ponen Tribilín, tú eres Tribilín segundo, yo Tribilín primero, pues, claro, yo le dije a él que el cabello mío ya no es tan enchurrucado, porque ya tengo 52 años peinándome, pues, cuando él tenga 52 años, seguramente, aunque ese cabello es fino, compadre, usted no sabe lo que tiene ahí el cabello ese enchurrucado, algunos dicen que ese es pelo malo, no, qué pelo malo, ese es el racismo, entonces a nosotros los negros, los indios, mira, usted tiene el pelo malo, cómo qué pelo malo, compadre, el que no tiene el pelo como nosotros no sabe lo que se pierde, bueno, así que les agradezco, pues, a todos, y todas las explicaciones que me dieron, me quedé impresionado, porque además es el primer día de clase, pues, no, estrenando esta maravilla del liceo, estamos reinaugurando, pues, hoy, el Luis Espelosín, y ahora convertido en tremendo liceo bolivariano, así que las muchachas y muchachos me estaban explicando en el laboratorio, allá con el estudio del mapa de Caracas, aproveché para comentarles algo de la misión Villanueva, que viene por ahí la misión Villanueva, una nueva misión, las misiones, vamos a seguirlas fortaleciendo, todas, y vienen nuevas misiones, que vamos a anunciar algunas en los próximos meses, y para los próximos años, bueno, y qué gusto, mira, además, hablar, hablar con las muchachas y los muchachos, bueno, que viven en esta zona, que si en Gato Negro, que si en Casalta, que si en Los Magallanes, Los Frailes, San Benito, el manicomio, yo tuve novia en el manicomio una vez, me queda por aquí, ¿no es? Allá arriba, yo me iba allá arriba, conozco bien el manicomio, conozco bien el manicomio, yo conozco Caracas más de lo que algunos creen, sobre todo, bueno, tuve una novia por aquí, después otra por allá, en otras épocas, en otras épocas, cuando era cadete y era soltero, bueno, ahora soy soltero otra vez, pero, en otra época que uno andaba viviendo por ahí, y después, saben, yo conozco Caracas, sobre todo estos lugares del pueblo, porque, como dice el cubiro, Luis Lozada, Luis Lozada, en paz descanse, se nos murió, bueno, nosotros los cristianos, pensamos que, bueno, son cosas de Dios, pues, pero Luis Lozada, se murió en mala hora, todos, hay muertes que no son en mala hora, porque son como naturales, ¿verdad? A veces hasta, inevitables, esperadas, pues, por los años, la edad, pero Luis estaba en pleno vigor, cantando y componiendo, el cubiro, el cubiro, Luis Lozada, el del grito altanero, aquel, como cantaba ese cubiro, bueno, entonces, el amigo de hace muchos años, porque él nació por allá, en el Real, en un pueblito de Varina, Sabana adentro, ese era un florentino, era un florentino, era un coplero, era un cantaclaro, cantaclaro, hay muchos en el llano, dice Romulo Gallego, y donde nació cantaclaro, nació en el llano, bueno, Luis Lozada, era un cantaclaro, ahora, entonces él escribió, después del 4 de febrero, escribió, bueno, él no la compuso, la letra no es de él, él la grabó, corrijo, pero en esa canción, él, con su garganta, lanza algo que fue cierto, 4 de febrero, un día 4 de febrero, calurosa madrugada, Venezuela despertó, del sueño en que se encontraba, dice la canción, y más adelante dice, bueno, habla de la corrupción, habla de, de la pobreza, de cómo se llevaban el dinero del petróleo, los gringos, el imperialismo, eh, y cómo los que gobernaban, se robaban, lo que quedaba, ellos regalaban el país, y lo que quedaba, las sobras, que dejaba el imperio, se lo repartían ellos, y el pueblo, en la miseria, entonces él dice allí algo, a lo que, a lo que, lo que quiero referirme, que tiene que ver con el manicomio, con Gato Negro, y todo esto, Casalta, San Martín, Katy, a los Magallanes, todo, sí, porque yo viví por todo eso, parecía un fantasma, andaba escondido siempre, yo andaba escondido siempre, hasta disfrazado, hasta disfrazado, fueron años de años, dice el cubiro, pero entre tanto misterio, uno grande se ocultaba, y es cierto, nos ocultábamos pues, andábamos a la sombra, casi siempre, andábamos escondidos, reuniéndonos, por aquí vivía Blanco la Cruz, por aquí por, por Cútira, Cútira, en el corazón de Katia, Katia adentro, ahí no las pasamos, en la vereda, yo llegaba con peluca, Bernal, la peluca que tú me conseguiste, un día no fue la primera, que yo usé, lo que pasa es que, Bernal, Bernal una vez, eso fue después que salimos de la cárcel, también andábamos escondidos, vigilados, pero con más desventaja, porque ya nos tenían en la, en la picota pública, entonces yo era un capitán desconocido, casi nadie me conocía, así que me era mucho más fácil esconderme, yo caminaba por Katia, y claro, la DIN andaba atrás, la DICIP andaba atrás, por eso teníamos que tomar medidas, así que yo tenía una peluca negra, pero Bernal un día me consiguió una, que tenía guaperó, era guaperó, tenía, tenía un mechón verde, entonces, yo me la ponía a veces, pero llamaba la atención más, porque entonces era un mechón verde ahí, ¿quién es este loco? un día me dijo, me dijo un, un, un compatriota por allá, por Falcón, ¿te acuerdas Freddy? íbamos a unas reuniones secretas por allá, con algunos policías de Falcón, y nos paramos, era como medianoche, a tomarnos un zancocho a chivo por allá, y yo con mi peluca, porque íbamos escondidos, íbamos clandestinos, y entonces yo ni hablaba, comiendo ahí, entonces el muchacho que atendía el mesonero, en unas paradas de esas de camino, ¿no? por allá, por el desierto de la vela de coro, entonces, él me miraba, él traía la cosa a la historia, y me miraba de reojo, y yo me hacía el loco, y traía el, y pan, y no sé si tal, y un café, y yo me hacía el loco, al final, él no aguantó, al final, cuando estábamos pagando ahí, él no aguantó, y dijo, concha, chico, usted se parece a Chávez, pero con el pelo largo, tremenda peluca, y yo le decía, no chico, qué chavo, ya sé yo, no chavo, no, cambiaba la voz, que sé, pero yo por aquí andaba, pues, muchos años, ustedes no habían nacido, muchachos, por eso, me gusta tanto venir por estas barriadas, y además, venir, no hacer promesas, como andan otros por ahí, desesperados, haciendo promesas, no, venimos aquí, a mostrar la cara de lo nuevo, como renacen estas barriadas, del corazón, del alma, del trabajo, de la comunidad, y aquí al lado, al lado, al lado me dijiste, ahí están los médicos, aquí al lado, pero aquí al lado está, el módulo de atención primaria, aquí mismo, al lado del liceo, vamos a saludar desde aquí, a los médicos cubanos, no los invitaron, no están aquí, los hubiéramos invitado, pero hay tiempo, de que venga, encárguese por favor, la casa militar, de que venga, algún médico cubano, de allí, que nos acompañe, en este acto tan bonito, hablando de Cuba, por cierto, Fidel, how are you, compadre, sigue adelante, Fidel, recuperándote, que te necesitamos, how are you, compadre, Fidel Castro, sigue recuperándose, ya se uniformó, otra vez, anda de verde oliva, pronto andará de nuevo, como siempre, Dios mediante, y con el esfuerzo, de tanta gente, pero en fin, fíjense, estas son las nuevas barriadas, que están naciendo, el liceo, Luis de Pelosín, ahora liceo bolivariano, este liceo, estaba, en el suelo, estaba en el suelo, este es un liceo, inaugurado por allá, por los finales, de los 40, el año 1946, bueno, eran los años, en que Venezuela, trató, un grupo de hombres, trató, de sacar a Venezuela, del atraso, en que la mantuvo, el traidor, de Juan Vicente Gómez, porque Gómez, fue un traidor, traicionó, no solo a su compadre, Cipriano Castro, todo esto, tienen ustedes, que saberlo muchachos, por eso, yo les comentaba, a ustedes, allá en las aulas, en el laboratorio, allá en el laboratorio, de física, en el de química, en el de biología, en el de laboratorio, endógeno, en las aulas, por allá me conseguí, los muchachos, de primer año, de bachillerato, y no tienen cara, de nuevo, parecen ya antiguos, y no, yo pensé, que estaba hablando, con tercer año, y cuando me voy a ir, no, son los de primer año, pero mira esto, primer año, y mira como anda, uno cuando estaba, en primer año, era un veguero, calladito, aquí andan, como si fueran, de quinto año, porque todos somos iguales, porque ahora todos, somos iguales, los más chiquitos, los más grandes, las hembras, los varones, en verdad que antes, en los liceos, había como una dictadura, había una dictadura, el quinto año, eran como unos tiranos, y los muchachos nuevos, andaban arrinconados, por allá, no, aquí todos somos iguales, más bien los de quinto año, ayudando a los de primer año, al estudio, orientándolos, contra las drogas, contra los vicios, contra el alcoholismo, contra todos esos peligros, que, bueno, que acechan a la juventud, un muchacho de quinto año, ya es un muchacho, bien formado, una muchacha, tienen que hablar mucho, con los de primer año, darles buen ejemplo, no vayan a estar agarrándola, el vicio del cigarrillo, ni del alcohol, ni de las drogas, cuidado con el sexo, antes de tiempo, cuidado con el SIDA, cuidado con el embarazo precoz, que está matando muchas niñas, o, o, o en el mejor de los casos, pues, eh, una ma, una niña madre, y tiene que interrumpir los estudios, y empieza, bueno, a padecer ella, y su criatura, eh, no, todo a su tiempo, muchachos, no, no se desemboquen, no se dejen llevar por esa, esa, esa publicidad enfermiza, del, del capitalismo mediático, de, de los vicios, no, 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 todo a su tiempo, vayan madurando, vayan madurando, y ustedes controlando sus propias riendas, eh, ustedes mismos, dueños de ustedes mismos, dueñas de ustedes mismas, y más allá, dueños están haciendo ustedes de este país, ustedes son los dueños de la Venezuela nueva, de la Venezuela bonita, de la Venezuela, bueno, grande, próspera, hermosa, con ustedes, con ustedes, a nosotros, nos ha tocado una misión, pues, a nosotros nos ha tocado una misión, nosotros llegamos al fondo, Venezuela se hundió, y ahora la estamos sacando, la vamos a sacar, se lo juro que la vamos a sacar, se lo juro, a Venezuela la vamos a sacar, del abismo, para que luego ustedes, la lleven, la lleven, la lleven hacia el futuro grande, grande, ustedes, lo van a hacer, ahora, Venezuela por allá, Venezuela por allá por los 40, cuando, bueno, muere Juan Vicente Gómez, después de 27 años de entrega, traicionó a Cipriano Castro, y además, cobardemente, Aristóbulo, porque Juan Vicente Gómez, comprado por los gringos, la embajada norteamericana, el gobierno norteamericano, sabiendo que aquí había, desde entonces, mucho petróleo, mucho petróleo, la más grande reserva de petróleo del mundo, ha estado siempre en Venezuela, y eso lo sabían ellos, incluso antes de saberlo nosotros mismos, entonces, trataron de ganarse a Cipriano Castro, y Cipriano Castro, hace 100 años exactos, en 1906, bueno, empezó a enfrentarse a los Estados Unidos, en 1908, rompió relaciones con los Estados Unidos, porque ellos querían adueñarse del país y el petróleo, y él se negaba, y entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Compró al vicepresidente, que era Gómez, y Gómez, cobardemente, además, porque esperó, que se fuera del país, su compadre, eran compadres, se enfermó de un riñón, tuvo que irse a Europa, porque aquí no había, digamos, la capacidad para operarlo, y se fue para Europa, por recomendación de su médico, y estando enfermo, y en Europa, viene Gómez, y toma el Palacio de Miraflores, una madrugada, era diciembre, era del año 1908, esos acontecimientos, Aristóbulo, hay que, y ustedes profesores, señora directora, la historia, la historia, hay que conocerla bien, muchachos, para saber, de dónde venimos, todo esto, es cuestión de hablarlo, traer conferencistas, que sepan de todo esto, yo sé un poquito, pero a mí no me da tiempo, de estar, bueno, de liceo en liceo, pero bueno, hay excelentes profesores, sacar libros, folletos, para repartirlos gratuitamente, a cada muchacho, que vayan a estudiar, a leer, y vayan a multiplicarlo, en los salones de clase, en las comunidades, esta es la razón, de lo que hoy está pasando aquí, historia contemporánea, historia del siglo XX, y la del siglo XXI, no ahora, hay que irla escribiendo, y hay que irla analizando, entonces, muere Gómez, y el país, como que se libera un poco, país coge como aire, y entonces surgen, algunos gobernantes, oye, nacionalistas, el más importante de ellos, el más brillante de ellos, fue el general, Isaias Medina Angarita, Isaias Medina Angarita, Isaias Medina, comenzó un buen plan, un plan de educación, y él, dirigió la construcción, o inició la construcción, de este conjunto, de actividades, perdón, de instalaciones, de grandes instalaciones, en la República Bolivia, la Gran Colombia, la Gran Colombia, todas esas instalaciones, fueron, comenzaron, fueron concebidas, pues, durante el gobierno de Isaias Medina, que duró cuatro años, y quienes lo tumbaron, los adecos, los adecos tumbaron, Rómulo Betancur, aliado con Marcos Pérez Jiménez, sin ningún tipo de excusa, no, no, derrocan, a Isaias Medina Angarita, pero luego, bueno, ya, algunas obras, siguieron, ya estaban algunas concluidas, otras fueron terminadas, y este liceo, se inauguró, en 1946, ya habían tumbado, a Medina, a Medina lo tumbaron, en el 45, eh, pero ya el liceo, estaba prácticamente, terminado, cuando lo inauguran, fue obra de Medina Angarita, y después vino el trienio ADECO, y en la dictadura de Pérez Jiménez, y después vino el desastre, y aquí estamos hoy, recuperando, esta maravilla, y estas maravillas, de obras, de infraestructura educativa, y convirtiéndolas además, en el nuevo concepto, la educación bolivariana, educación integral, yo no terminé de saludar aquí, no, Judith Mendoza, directora del liceo nocturno, José Gregorio Hernández, el liceo nocturno, que funciona aquí, vamos a saludarla también, ciudadano Juan Gámez, presidente de la asociación, de padres y representantes, del liceo, y a todos los padres, y todos los representantes, los saludamos, padres, madres, y representantes, apreciada luz, Daniela Reyes Pérez, alumna del liceo bolivariano, Luis Espelosín, estudiante del quinto año, de contabilidad, y demás estudiantes, ciudadano Carlos Sierra, presidente de la Federación Bolivariana, de estudiantes, allá está Carlos, Carlos Sierra, vamos a seguir fortaleciendo, la Federación Bolivariana de Estudiantes, y toda la organización, y el movimiento, liceísta, que hay que rescatarlo, y ya está relanzado, ahora, ustedes tienen que sumarse, muchachos, del Luis Espelosín, y muchachas, al movimiento estudiantil, bolivariano, los precursores, y las precursoras, y unirse con los universitarios, estudiantes, de los liceos bolivarianos, y de las universidades, nacionales, y ahí está Armando Rojas, el viceministro, bueno, vamos a impulsar todo eso, a impulsar el gran movimiento estudiantil venezolano, los dueños del futuro, los precursores del futuro, Aristóbulo, los precursores del futuro, bueno, muchachos, lo que Aristóbulo estaba comentando, bueno, nos rindió cuenta, de los tremendos avances, de la revolución educativa, la educación bolivariana, todo esto es bueno, publicarlo, en algún buen folleto, Aristóbulo, y distribuirlo, porque las cifras, que tú mencionaste, son muy importantes, pero claro, dichas así, se van, no, se van, yo tomé nota de algunas, y tengo el informe, que tú me enviaste hace unos días, pero es bueno, que cada alumno, que cada alumna, que cada director, directora, cada profesor, profesora, y cada ciudadano y ciudadana, tenga eso, porque la educación, es lo más importante, es lo más importante, de todo lo que estamos haciendo, la educación, bueno, hay que recordar a Simón Bolívar, hoy, este día de júbilo, yo tenía que salir a Nueva York, anoche, pero dije, no, yo tengo que quedarme, Aristóbulo, porque, tengo que estar con ustedes, en este día, por cuanto, el día, de inauguración, del año escolar, 2006, 2007, fue ayer, pero ustedes saben, que yo ayer estaba, atareado, dedicado, exclusivamente, a atender, bueno, a ese insigne visitante, que es el presidente, de la República Islámica, de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, estuvimos en la faja, del Orinoco, estuvimos en la faja, del Orinoco, estuvimos también, en la fábrica, de tractores, tremendos tractores, de todos los tamaños, chiquiticos, grandes, medianos, de medio lado, de frente, ahora vamos a hacer, las rastras, las sembradoras, cuando en Venezuela, ocurrió eso, nunca, es parte, del impulso, de la Venezuela nueva, así que ayer, pues yo no podía, finalmente, despedimos al presidente, ya cuando caía el sol, allá en Maiketía, él se fue a Nueva York, y yo me iba a ir detrás de él, para amanecer allá hoy, tenía un conjunto de reuniones, bilaterales, con presidente, preparándome para mi discurso mañana, no se lo pierdan, mañana, el discurso mañana, desde Naciones Unidas, será transmitido, en cadena nacional, de radio y televisión, para todo el país, desde Nueva York, a las once y media, de la mañana, cerca del mediodía, cerca del mediodía, ahora, yo le dije a Aristóbulo, no, yo no puedo irme, con la cabulla en la pata, yo tengo que quedarme aquí, bueno, me iré esta tarde, esta tarde, llegaré allá, a medianoche, en el avión, trabajaré un rato, y mañana amaneceré listo, para ese discurso, que me corresponde, a nombre de Venezuela, allá en Naciones Unidas, ahora, es un día, pues de júbilo, el inicio, del año escolar, vamos a decir, esta semana, que comenzó ayer, ayer, fecha, 18, 19, 20, 21, ahí está, de lunes a viernes, el viernes 22, toda la semana, son actividades, actividades, de júbilo, yo invito a la nación, toda, el inicio del año escolar, bueno, es más importante, que la cosecha, de todos los años, que se hacen fiestas, la cosecha de maíz, por ejemplo, y se hacen fiestas, y se hacen cachapas, y se reparte maíz, porque es júbilo, para los campesinos, y para todo el país, pero es mucho más importante, que la cosecha de maíz, o que la producción de petróleo, es la educación, invito a todo el país, pues a que nos sumemos, en cuerpo y alma, y en espíritu, al inicio del año escolar, del año escolar, 2006, 2007, fíjense que Aristóbulo, nos estaba diciendo, algo, en lo que yo quiero detenerme, antes de hacer un pase, que vamos a hacer, allá al, al estado Zulia, fíjense, nosotros tenemos, más de 13 millones de personas, estudiando en Venezuela, incluyendo las misiones, que son cerca de 3 millones, cerca de 3 millones, incluyendo, los 8,3 millones, de la educación, desde la, desde la, desde la, básica, media, especial, y educación de adultos, ahí hay 8,3 millones, pero esto, hay que sumarle, 760 mil, que están estudiando, distintos cursos, cursos de secretariado, cursos en el INSE, etcétera, llegaron los médicos cubanos, vamos a darle un aplauso, camaradas, compatriotas, bienvenidos, vamos a hacerle un espacio, por allí, para que ellos nos acompañen, si, ah, bienvenidos, gracias, quisimos que nos acompañaran, porque son parte de ustedes, de esta comunidad, de esta comunidad, de Luis Espelosín, y hablando, de la patria nueva, que van haciendo, ahí está, el, el módulo de barrio adentro 1, ahí está el Centro Diagnóstico Integral, por aquí cerca, no, bueno, Mercal, la clínica popular de Catia, que está ahí mismo, en la avenida Sucre, Mercal, los Mercalitos, las casas de alimentación, las escuelas bolivarianas, que está aquí al lado, ¿cómo se llama? Agustín Aveledo, vamos a saludar a la comunidad, Agustín Aveledo, esa gran escuela bolivariana, bueno, hay un plan, para continuar, modernizando, la Agustín Aveledo, modernizándola, ampliándola, ahí tenemos el plan listo, Aristóbal, ¿qué nos dices de eso? ¿Cuál es el plan, para la Agustín Aveledo? ¿Ya tenemos todo el proyecto? Ajá. ¿Ya tenemos el proyecto? A ellos se les dijo que en el día de hoy, anunciamos el inicio. El proyecto. ¿Usted puede anunciar el inicio, presidente? Bueno, anunciamos el inicio del proyecto, para remodelación, rehabilitación integral, de la escuela Agustín Aveledo. Fíjense que allí, allí, los muchachos, el espelucín estaba tan deteriorado, que tuvimos que abrir, aulas de educación media, en la escuela. Ahora, todos los alumnos, que estaban en séptimo, octavo, noveno, en la Agustín Aveledo, pasan al espelucín, y vamos a meter nueve aulas, diez aulas, de educación inicial, en la Agustín Aveledo. Es la demanda del barrio. Bueno, y es lo que yo le venía diciendo, lo que veníamos comentando, este liceo estuvo en el suelo. Un liceo, un liceo construido, para albergar hasta dos mil estudiantes, llegó a tener, cuando llegó la revolución al gobierno, aquí si acaso había, ciento cincuenta, doscientos estudiantes, todo estaba en el suelo, la mayor parte estaba clausurada, sin servicio. Era la privatización de la educación, muchachos, hacia allá nos llevaba el capitalismo, porque el capitalismo termina privatizándolo todo. La droga, la delincuencia, más bien esto, me dicen que, que ningún padre se atrevía a inscribir aquí a sus hijos, o me equivoco, bueno, eran espacios perdidos, perdidos del, perdidos de la comunidad, más bien, más bien se habían convertido en amenaza para la comunidad, ¿verdad? ¿Eh? Ahora, hoy, en cambio, comenzamos a recuperar el liceo, hasta que el año pasado, llegó, la matrícula estudiantil, llegó a cerca de seiscientos estudiantes, ochocientos estudiantes, pero veníamos de menos de doscientos, recuperando espacios, hasta que llegó la hora de la gran, del gran cambio, pues, de la gran reestructuración, miren, vean ustedes esa fachada, vean, vean esa belleza, vean esa belleza, vean esa belleza, qué belleza del liceo, ahora, claro, uno dice que, siempre que el liceo, donde uno estudió, pues, es el mejor, ¿verdad? Yo guardo en mi corazón, el liceo, Oleri, Daniel Florencio Oleri, donde estudié todo mi bachillerato, allá, en Marina, pero cómo me gustaría, venir a estudiar aquí, bachillerato, ahora, en el Luis Espelosín, y ser un, ser trivilín, pues, ser trivilín aquí, qué feliz sería, por lo menos un día, que yo fuera trivilín otra vez, aquí de estudiante, con ustedes, y jugar ahí, la chapita, la pelota de goma, el basquetbol, y el laboratorio, y todo eso, el gimnasio cubierto, tremenda, cancha deportiva, tremenda, cancha múltiple, tremendos espacios, jardines, tremendo comedor, tremenda cocina, y tremendas cocineras, bueno, en fin, tremenda directora, y tremendos profesores, y tremendas profesoras, hay una profesora por ahí, que se vistió de amarillo, y yo le dije, te vestiste de amarillo, para que no te conociera, amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera, bueno, ahora, bueno, hoy, hoy ya el liceo tiene, más de mil estudiantes, más de mil estudiantes, y pronto estaremos seguramente, en dos mil, pronto estaremos en dos mil estudiantes, ahora ustedes salen de Luis Espelosín, perdón, de la Veledo, Ignacio Veledo, y pasan para acá, es una ciudad educativa, prácticamente, no tienen que estar buscando, a ver a dónde voy yo ahora, para qué liceo voy, aquí mismo lo tienen, ahora, esto es producto, de un esfuerzo, de la revolución, la recuperación de la educación, Simón Bolívar, pues, estamos siguiendo, los lineamientos, ideológicos de Simón Bolívar, y el proyecto, que Simón Bolívar, dejó pendiente, el proyecto nacional, de Simón Bolívar, miren, cuando alguien pregunte, por allí, mire, Chávez, ¿de dónde sacaste tú, ese proyecto? ¿de dónde? de Bolívar, ese lo hizo Bolívar, los lineamientos fundamentales, los hicieron, entre Bolívar, Simón Rodríguez, y Antonio José de Sucre, sobre todo, esos tres pensadores, pensadores, líderes, de, de la Venezuela primera, la primera Venezuela, vamos a llamarla así, la que nació, en los campos de batalla, la que nació, hoy se cumple, un año más, del nacimiento, de José Félix Rivas, el eterno líder, de la juventud, venezolana, José Félix Rivas, ¡viva José Félix Rivas! Está vivo José Félix Rivas, en cada joven venezolano, en cada joven venezolana, no olvidemos, muchachos, este mensaje, a ustedes, liceístas, a ustedes, universitarios, a ustedes, juventud, lo que dijo Rivas, en la victoria, no podemos optar, le habló a la juventud, él dirigió un ejército, de jóvenes, ustedes saben, estudiantes, de la universidad, del seminario, que se llevó, un batallón, de muchachos, adolescentes, como ustedes, que salieron, a dar la vida, y no solo varones, también iban muchachas, las mujeres, y los hombres, juntos, defendiendo la patria, y José Félix Rivas, los reunió, aquel 12 de febrero, antes de la batalla, y les dijo, muchachos, muchachas, no podemos optar, entre vencer, o morir, necesario, es vencer, y nosotros, venceremos, nosotros, venceremos, para que, viva Venezuela, para que, viva la república, para que, viva la patria, de allí, esta batalla, y este proyecto, Bolívar lo dijo, Bolívar lo dijo, rindiendo, rindiendo, tributo, como rendimos hoy, a ese mártir, joven, José Félix Rivas, el gran caraqueño, gran revolucionario, era, era tan revolucionario Rivas, que él andaba con el gorro frigio, él formó, él formó parte de la junta, de la junta de gobierno, de la primera junta de gobierno, del primer gobierno, pues, que se organizó aquí en Venezuela, el 19 de abril, de 1810, pronto vamos al bicentenario, él andaba con el gorro frigio, era un jacobino, era un revolucionario integral, libertad, igualdad, fraternidad, bueno, y ustedes saben lo que le hicieron a Rivas, los imperialistas, lo capturaron después, bueno, y lo mataron, y suena horrible decirlo, pero, es la verdad, le picaron los brazos, y las piernas, y la cabeza, la frieron en aceite, el horror, el terrorismo, y la colocaron en una jaula, aquí a la entrada de la puerta de Caracas, en el camino viejo de la Guaira, a Caracas, y ahí pasó varios años, esa cabeza, hasta que llegó Bolívar, a rescatarla, cuando echaron por fin, después de tantos años de guerra revolucionaria, al imperialismo, y hoy, cuando somos amenazados de nuevo, por el imperialismo, ahora norteamericano, lo decimos ante el mundo, por José Félix Rivas, por su, por su ejemplo, y su heroísmo, por Bolívar, por nuestros abuelos, Venezuela, más nunca será una colonia de nadie, nosotros somos libres, y seremos libres, para siempre, y sobre todo, sobre todo, lo decimos por los muchachos, sobre todo, por nuestros hijos, hijos son todos ustedes, el que tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo, y por estas niñas que están aquí, sobre todo por ellas, y por ellos, estos niños, por ellos, es esta lucha, para ellos, habrá patria, y esta patria será grande y libre, bella y hermosa, próspera, luminosa, gloriosa, ahora, fíjense, nosotros, hemos podido, construir, reconstruir, esta maravilla, y todo lo que Aristóbulo dijo, miles de escuelas bolivarianas, vamos para cuatro mil ya, y podemos asignar recursos, para el comedor, porque es que aquí, aquellos gobiernos, no asignaban recursos, la culpa no era de los directores, la culpa no era de los profesores del liceo, la culpa estaba en Miraflores, gobiernos que estaban subordinados, a un proyecto, a un proyecto imperialista, de privatizar la educación, de privatizar la salud, los hospitales estaban totalmente abandonados, los liceos abandonados, las universidades no tenían presupuesto, no le pagaban las deudas a los maestros, no les pagaban sueldo a los maestros, los tenían, eran contratados con sueldos miserables, no tenían puestos fijos, lo mismo los trabajadores, no les pagaban deudas y deudas, no había dinero pues, ahora, que no es que no había dinero, es que ellos no le asignaban importancia a la educación, ni a la salud, ni al pueblo, ni a la patria, estaban privatizando todo, para entregarlo a las fuerzas imperialistas, privatizadoras transnacionales, y a la élite criolla, a esa élite, bueno, antipatria, esa élite enferma, llena de odio, que se cree superior, a nosotros, no, aquí no hay ningún superior, el único superior es Dios, y Cristo el Redentor, aquí todos somos iguales, de una patria de iguales, todos somos iguales, vivas tú en la Lagunita Country Club, o vivas en Gato Negro, todos somos iguales, seas negro, blanco, niño, niña, hombre o mujer, todos somos iguales, Venezuela es, una patria de iguales, y esa es la fuerza más grande, que nos impulsa, junto con el amor, la igualdad, la justicia, la dignidad, ahora, ¿por qué podemos ahora, por qué es que ahora sí, podemos invertir, lo que estamos invirtiendo en educación, aquí están las cifras, todo esto, repito Aristóbulo, y William, William Lara, y todo el gobierno, hay que publicarlo, y explicarlo, y machacarlo, miren, cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando la revolución se hizo gobierno, en 1998, bueno, el presupuesto, asignado a la educación, a toda la educación, era apenas, de 3,6%, del Producto Interno Bruto Nacional, 3,6%, de cada 100 bolívares, del Producto Interno Bruto Nacional, la producción total del país, de bienes y servicios, en un año, se asignaba 3,6 bolívitas, a la educación, bueno, Naciones Unidas, el mundo, pues dice que, un país, debe asignarle, 7%, del Producto Interno Bruto, entre 6 y 7%, y que eso es lo adecuado, lo necesario, bueno, nosotros hemos venido subiendo, fíjense, de 3,6, después subimos a 4,2, en el 99, ya en el 2002, estábamos en 5,2, y a pesar del golpe de Estado, y el paro petrolero, y todo aquel sabotaje económico, nunca dejamos de subir, el presupuesto, la educación, claro, las subidas fueron, leves, no, pero ya estábamos en 5,35, en el año 2003, en el 2004, subimos, a 5,47, en el 2005, subimos a 6,46, en el 2006, estamos, por encima, del promedio mundial, 7,8, es la asignación, en el presupuesto, a la educación, sí, ahora, ahora, ahora le voy a decir algo, veníamos hablando, esta mañana, y todo lo yo, y lo hemos hablado, varias veces, pero no hemos sido capaces, de hacer la medición, exacta, porque esto, fíjense esto, esto no incluye, los presupuestos, de las gobernaciones, a la educación, y ese presupuesto, quién se lo da a las gobernaciones, el gobierno nacional, es el que le asigna, y a las alcaldías, a lo mejor Bernal, tiene escuelas, a nivel de la alcaldía, preescolares, bueno, ¿cuánto es el presupuesto, de la alcaldía de Caracas, Freddy, para educación? Más o menos, como el, 3%, solamente tenemos preescolares, bien, ahora, eso hay que sumarlo, en Bolívares, y luego, sencillamente, una fórmula matemática, yo insisto, en la matemática, en la gran matemática, para poder entender bien, lo que estamos haciendo, y corregir el rumbo y todo, y orientar mejor siempre, ahora, hay que sumar, todo lo de las gobernaciones, y las alcaldías, y de otros ministerios, que también dirigen esfuerzo a la educación, el ministerio de defensa, por ejemplo, hay liceos militares, escuelitas militares, escuelas primarias, bueno, Rosinez, estudia en una, en una escuelita, militarizada, ya es distinguida, y manda ya, y manda, anda pasando revista, y todo, bueno, que, ya está en tercer grado, cuarto grado, comenzó cuarto grado, esa muchacha, se ha crecido ya, cuarto grado, ya va para la universidad, entonces, fíjate, los liceos, perdón, los alcaldías, las gobernaciones, otros ministerios, que dirigen también presupuesto, a la, a la educación, y a esto hay que sumarle, a esto hay que sumarle, todavía, además, las misiones, las misiones, en las misiones, estamos invirtiendo un presupuesto, bueno, mayor, que el que invierten, todas las gobernaciones, y las alcaldías juntas, así que, este, lo que voy a hacer ahorita, yo es un estimado, pero estoy absolutamente seguro, de estar cerca, de la cifra, las gobernaciones, sumando todo lo de las gobernaciones, por lo menos un punto, del Producto Interno Bruto, habría que sumar, para llegar, a 8,8, y las misiones, por lo menos 1,5, del Producto Interno Bruto, por lo menos, todo lo que es la misión Robinson 1, Robinson 2, la misión Riva, la misión Sucre, la misión Vuelva en Cara, estamos dando, más de medio millón, de becas, todo eso es educación, todo eso es educación, bueno, si sumamos 1,5, estaríamos, 8,5, 13, va 1, 10, por encima, de 10%, del Producto Interno Bruto Nacional, mire, cuidado, sin tomar en cuenta, la inversión privada, y el subsidio, que le damos nosotros, a la educación privada, vean ustedes, todo esto, pudiera, colocarnos a nosotros, Aristóbulo, por eso es que es tan importante, consolidar esta cifra, porque yo mañana, voy a Naciones Unidas, a mí me acusan, de dictador, allá, los Estados Unidos, de dictador, los verdaderos dictadores, mantienen a su pueblo, en la ignorancia, para dominarlos, como dijo Bolívar, por la ignorancia, nos han dominado, más que por la fuerza, esto es un, nosotros pudiéramos estar, si no en el primer lugar, no tengo duda, de que estamos, en los primeros lugares, en todo este planeta, de gobiernos, que le asignan, porcentaje más alto, a la educación, de su pueblo, de sus niños, de sus niñas, de sus jóvenes, de sus hombres, de sus mujeres, educación, todo eso, hay que sumarlo, por ejemplo, allá en China, hace poco fui a, a China, ustedes saben, y yo fui a visitar, allá en el centro, aeroespacial de China, allá hay un grupo, de venezolanos, estudiando, están estudiando, doctorado en satélite, todo eso es educación, y los centenares, de campesinos, que están viajando, a Argentina, a recibir cursos, allá en los centros, genéticos, agrícolas, de Argentina, eso es educación, y los militares, que van, que ya están en Rusia, aprendiendo, estudiando, todo lo que es, la técnica, aeroespacial, de los aviones Sukhoi, eso es educación, porque pronto llegarán, en diciembre, Dios mediante, estarán volando, los aviones Sukhoi, los más modernos, del mundo, los Sukhoi venezolanos, sobre el cielo venezolano, en fin, todo eso es educación, todo eso es educación, bien, vamos a hacer el pase, pues, allá, al estado Zulia, al liceo bolivariano, Simón Bolívar, en el municipio, Simón Bolívar, allá en el estado Zulia, vamos todos a, a prestar mucha atención, allá nos está, recibiendo el pase, el pase, Magdely Balbuena, la jefe, de la zona educativa, del estado Zulia, y un grupo de, compatriotas, adelante, Magdely, sigan ustedes, adelante, en el Zulia, bueno, un saludo, solidario, y patriótico, ciudadano presidente, de la república, Hugo Rafael, Chávez Frías, y haciéndolo extensivo, a nuestro querido ministro de educación y deporte, el profesor Aristóbulo Isturi. Bueno, vamos a proceder, a, a dar la, a hacer la inauguración, de este, liceo bolivariano, el insigne, Simón Bolívar, Simón Bolívar, quiero informarle, presidente, que este es el segundo liceo, del municipio, Simón Bolívar, no pudo ser construido, en un momento, mucho más oportuno, cuando nuestra población estudiantil, nuestros jóvenes, y adolescentes, requerían, la, y necesitaban, la construcción, de este liceo, para darle respuesta, a la gran demanda, estudiantil, existente, en este municipio, Simón Bolívar, con una población, de aproximadamente, 60 mil, habitantes, bueno, conmigo se encuentra, el director, de esta institución, el profesor, Ramón, Naveda, la jefa, del municipio, escolar, Simón Bolívar, la profesora, Marixa, de Medina, y estamos, en este momento, entrando, a laboratorio, de física, y de química, la comunidad, presidente, está bien contenta, los estudiantes, bien satisfechos, adelante, bueno, muy bien, estamos aquí, disfrutando, de tu explicación, Magdely, saludamos a todos, allí, la jefa, del municipio, escolar, Simón Bolívar, Marixa, de Medina, el director, del plantel, por favor, ponme, al director, del plantel, al profesor, Ramón, Naveda, Adelante, Buenas tardes, señor presidente, le damos, le damos las gracias, por este, por esta, nueva edificación, que cuenta el municipio, Simón Bolívar, ya que este, no contaba con esta planta física, donde podemos albergar, más de, mil cuatrocientos, para formar, el nuevo republicano, que la Venezuela, necesita, Adelante, Adelante, Mira, oye, Ramón, fíjense, quiero, que todos los venezolanos, que nos, están, viendo y oyendo, y todos ustedes, prestemos atención, a lo siguiente, lo que estamos viendo allá, las instalaciones, eso es un liceo, totalmente nuevo, porque la revolución, está, recuperando liceos, antiguos, como el Luis Espelosín, ya dijimos, que estaba en el suelo, y construyendo, liceos, como estos, totalmente nuevos, por favor, el camarógrafo, que está allá, en el Zulia, Rabón, que nos haga un, ajá, un paneo, como dicen, que nos muestren, la instalación, vamos a ver, un liceo, de cuántos pisos, cuántas plantas, tiene, tres plantas, a ver, el señor camarógrafo, vamos a, agradecerle, sí, que tenga, esa habilidad profesional, que tienen los camarógrafos, para mostrarnos, el enfoque general, de las plantas, vean ustedes los pasillos, las columnas, a donde, ustedes recuerden, siga el camarógrafo, por favor, mostrándonos, fíjense los pasillos, detente ahí, por favor, camarógrafo, debe estarme oyendo, hermano, fíjate, ustedes deben recordar, yo lo vi con estos ojos, lo vi con estos ojos, fíjense, en los últimos años, detente un segundo, ¿será que no me están oyendo allá? Bueno, ahí estamos viendo las computadoras, el centro informático, esa es otra cosa maravillosa, los muchachos, internet gratuito, internet, computación, telemática, informática, eh, una verdadera maravilla, pero yo quería recordar algo, antes de seguir allá, ustedes, es bueno recordar, para comparar, lo que aquí pasaba, hace diez años, hace ocho años, los liceos, que estaban construyendo, si es que acaso, hacían algún liceo, y lo inauguraban, eran, aquellas estructuras, que llamaban R2, y R3, que son, como unos galpones pues, son estructuras, como unos ranchos, para guardar, para guardar cosas, ahí estaban, hacían, aquello, parecía a veces, algunos gallineros, a veces le ponían una cerca de gallinero, porque ni siquiera le ponían bloques, yo lo vi, sobre todo, por allá en Apure, recuerdo, liceos, hechos con estructuras, que eran para otra cosa, si acaso, los hacían, ahora estamos haciendo, tremendos liceos, sigan ustedes adelante, Ramón, explíquenos, póngannos algún estudiante, que nos explique ahí, en el salón de telemática, adelante, ¿cómo no? Adelante, ¿cómo está presidente? Saludos aquí, en nombre de todos los estudiantes, para darle, las gracias por este liceo, gracias, a todos por este liceo, y ya que tenemos, un laboratorio, un centro de comunicaciones, vamos a salir adelante, todo eso, adelante presidente, eh, Pachamo, ¿y tú cómo te llamas? Adelante, yo, Leonardo Hernández, Leonardo Hernández, Leonardo Hernández, estudia, ¿qué año estudias tú, Leonardo? Adelante, ¿qué año estudias tú, Leonardo? Adelante, cuarto año, primero de ciencia, adelante presidente, esta está mosca, vale, esta mosca, mira Leonardo, ¿tú, tú vives ahí, cerca del liceo? Adelante, repita señor presidente, adelante, repito, que si tú vives ahí, cerca del liceo, en la comunidad, adelante, sí, presidente, claro que sí, adelante, adelante, ajá, y tú, ¿cuántos alumnos, dime una cosa, Leonardo, ¿cuántos alumnos, este es otro tribilín, fíjate, ¿cuántos alumnos hay en el liceo, y cuántos, y cuántos están comenzando clases en el día de hoy, adelante? ¿cuántos clases en el día de hoy, adelante? hay 640 alumnos, presidente, hay 640 alumnos, y un cupo para 1420 estudiantes, adelante, presidente, ustedes saben que yo dije, yo dije hace unos días, porque yo soy muy fastidioso, yo soy sumamente fastidioso, lo reconozco, entonces hace poco, porque a veces uno iba a hacer un pase, y yo estaba hablando aquí, y aquel empezaba a hablar, y después nos superponíamos las voces, mire que hay 4 segundos de retardo, que si son 2 segundos de retardo, usted tiene que esperar 2 segundos, que aquel cierre los ojos, que le hagan así la seña, entonces a mí se me ocurrió, fue como cuando uno habla por radio, que uno dice cambio, en el ejército uno está allá, allá no sé qué más, tal, no sé qué más, entonces ya uno le está avisando al otro, cambio es que él hable, y él empieza a hablar, mientras él no diga cambio, yo no puedo empezar a hablar, y miren como Leonardo está ahí, vino, adelante, algún otro comentario, adelante, adelante, algún otro comentario, adelante, un placer, un placer presidente, adelante, bueno hermano, un abrazo pues, un abrazo, y un aplauso, para Leonardo Hernández, estudiante de cuarto año de bachillerato, bueno mira, y Ramón, Naveta, el director, vamos a ver, donde están las muchachas, ahí, de la sala de computación, o donde ustedes digan, adelante, vamos hasta ahí, vamos un poquito, estamos un poquito retirados, pero podemos ir hasta allá, señor presidente, bueno, adelante, sigan, sigan ustedes, como ustedes digan, pongan ustedes el orden, sigan adelante, aló, buenas tardes, señor presidente, estamos aquí, desde el centro bolivariano, de informática, y telemática, Simón Bolívar, desde el liceo bolivariano, directamente, de Tejuana, como puede ver, tenemos un total, de 20 computadoras, totalmente nuevas, equipadas, este, con todos sus, periféricos, y requerimientos, este, tenemos por los momentos, ahorita encendidas 10 máquinas, este, porque tenemos un desperfecto, eléctrico, que estamos solucionando, y aquí en cámara, en cámara están viendo, todas las máquinas, que están instaladas, y funcionando perfectamente, adelante, mire que, ajá, correcto, y de donde llega, la energía eléctrica, al liceo, adelante, adelante, bueno, vamos a despedirnos, pues, de ustedes allá, porque es que tenemos, el tiempo encima, yo me quejo, de que el tiempo, yo soy el culpable, de que alargo, y alargo, y pregunto, no, que si de donde viene, la energía eléctrica, a lo mejor, él no sabe, que va a saber, es lo que sabe de allí, de su, su materia, de su informática, y sus comunicaciones, pero yo estaba pensando, era en la revolución energética, que ese es otra, otro programa, que comienza pronto, revolución energética, eh, bueno, nos despedimos del sur, ya pues, vamos a hacer un pase ahora, adelante, un mamando gallo allá, así es que bueno, uno tiene que andar siempre, de buen humor, ajá, bueno, esto debe ser muy breve, no, allá en el Teresa Carreño, el vigésimo quinto aniversario, del ballet Nuevo Mundo, ahí está, en el teatro Teresa Carreño, en homenaje al programa integral, de danza para escuelas bolivarianas, ahí está, bueno, nuestra compatriota, y gran bailarina venezolana, y directora artística, del ballet Nuevo Mundo, Sandra Rodríguez, un beso para ti Sandra, adelante, adelante, presidente, hablamos de acá, del Teresa Carreño, es Vladimira, cómo está presidente, aquí estamos, en el 25 aniversario, del ballet Nuevo Mundo, en homenaje, al programa, de danza integral, de las escuelas bolivarianas, aquí, están, diez estados, que, es apenas, una pequeña muestra, de los dos mil ochocientos, docentes, que en danza integral, se están formando, en cada uno, de los estados, para generalizar, la danza tradicional, la danza, folclórica, aplicar también, toda esa investigación, etnográfica, que han hecho, maestros y maestras, conjuntamente, con los niños, y las niñas, con los representantes, para el rescate, de nuestro acervo, histórico, cultural, adelante, presidente, bueno, Vladimira, Vladimira Moreno, pido un aplauso, para esta camarada, compatriota, y excelente, mujer revolucionaria, es directora nacional, de las escuelas, bolivarianas, Vladimira, recibe un beso, de mi corazón, y mi admiración, para todas las mujeres, revolucionarias, y líderes, de este proceso, que estamos, impulsando, gracias Vladimira, un beso, para Sandra, también, y a todos, los muchachos, y muchachas, de las danzas, bolivarianas, pues adelante, ustedes allá, explíquenos, demuéstrennos, en pocos minutos, este homenaje, que le están haciendo, al programa integral, de danza, para escuelas bolivarianas, adelante, sí, presidente, le vamos a comunicar, ahorita, a nuestra gran bailarina, Sandra Rodríguez, y por acá, están niños, de Amazonas, de Huarico, y tenemos también, docentes, del estado Falcón, y del estado Mérida, ellos han desarrollado, en Mérida, un grupo de danza, que se llama, Vida, que son niños, sordos, que han desarrollado, la danza contemporánea, le paso a Sandra, presidente, que quiere saludarle, aló, presidente, ¿cómo está? Estoy feliz de, este programa integral, de danza, aquí celebrando, con todos los niños, de los estados, y le doy las gracias, a usted, por todo el impulso, y la confianza, que ha depositado, nosotros, para llevar a cabo, esta complicada, compleja, pero noble visión, gracias, Sandra, que gusto, que gusto me da verte, y oírte, y además, ver, con estos ojos, que te quieren tanto, y te han admirado, desde hace ya varios años, no digamos tanto, tanto, porque tú no eres, ninguna vieja, tú eres una muchacha, bailarina, que nos ha, bueno, alegrado la vida, con tu, con tu alegría, y con tu danza, no, ahora, yo recuerdo, que una vez, siendo nosotros, ya oficiales, pero muy jóvenes, Sandra fue al teatro, de la academia, allá donde, firmamos los convenios, con, con Amadineyá, con Irán, allá llevó Sandra, a su grupo de muchachas, y yo tuve la ocasión, de conocerla, pero personalmente, porque yo me la pasaba, en esas cosas, tú sabes, de todo, animando los actos, y la elección de reina, yo era, yo era maestro, ¿cómo se llama? animador, mi maestro de ceremonia, yo animaba, a continuación, la señorita, Sandra Rodríguez, representante, de Estado Bolívar, y tal, yo me la, trivilín, pues, yo la trivilín, entonces, Sandra, recuerdo, cuando nos conocimos, y más aún, recuerdo, hace ocho años, cuando nos encontramos, de nuevo, y recuerdo, aquel libraco, que tú cargabas, un tremendo proyecto, precisamente, para, para difundir, las danzas, el ballet Nuevo Mundo, pues, y las danzas, en las escuelas, yo era candidato, a la presidencia, hace ocho años, por estos días, y me conseguía, Sandra, en una de esas reuniones, con, con artistas, que hacíamos, intelectuales, y ahí, oye, Sandra, y me entregó un libro, aquí está, Hugo, aquí está el proyecto, de las, de las danzas, para las escuelas, oye, qué felicidad, mira, ocho años después, aquí estamos, el taller, taller, en el, en el Armando Zuluaga Blanco, fue el, la primera inauguración, que hicimos, y luego, ha habido una explosión, de danza, por todos lados, un beso, mujer, y qué alegría, ver cómo va, van surgiendo, y se van haciendo realidad, nuestros sueños, Sandra, adelante, presidente, presidente, ya tenemos, medio millón de niños, incorporados, mire, PDVSA también, nos está ayudando, nos está patrocinando, todo este año, además, del ministerio de educación, y deporte, quiero que hable con los niños, que están aquí presentes, puede, sí, pero cómo no voy a hablar con ellos, vamos, adelante, ¿quién es Darío? Darío, ¿Darío? Habla con el presidente, ellos están liberados, adelante, habla con el presidente, hola, sí, hola, y con quién hablo yo, con qué, qué muchacho tan, buen mozo, está ahí hablando, a ver, con Darío, Darío, ¿de dónde eres tú Darío? De, de, de Ayacucho, Ayacucho, de Puerto Ayacucho, ¿eres tú? Sí, de Puerto Ayacucho, mira para acá, a ver, te queremos ver los ojos, mira, ve, de Amazonas, vamos a darle un aplauso, a Darío, que viene de Amazonas, Darío, ¿y tú qué grado estás estudiando, hijo mío? Sexto. Sexto grado, ¿cómo te sientes? Cuéntame algo, échame un cuento. Este, ¿de qué? De lo que tú quieras, de lo que tú quieras, tú danzas, ¿cómo tú danzas? A ver, ¿cómo tú bailas? Bueno, aprendí en danza, a bailar cacho venado, ahí estamos recuperando las otras etnias que se perdieron. Recuperando las etnias que se perdieron. ¿Qué maravilla ha dicho este muchacho? Recuperando los valores de las etnias que se perdieron, hijo mío, Darío, Dios te bendiga, hijo. Bueno, que Dios te bendiga, y llévalo un abrazo a tu mamá, a tu papá, a todos los niños y las niñas. Ponme a la niña chiquitita que tienes ahí al lado derecho. Ajá. Ajá. Adiós ese clima. Hola. Hola, mi reina, ¿tú cómo te llamas, amor mío? Daniela. Daniela, y esa, que bella eres, Daniela, ¿de dónde eres tú, amor mío? De San Juan. San Juan de los Morros. Sí. Llanera, tenías que ser. Llanera, llanerita, llaneritarita, como la sabana, sabanita, bonita, bonita, bonita. ¿Y tú qué estás estudiando? Voy para tercero. Tercero. Cuéntame algo, pues, de los llanos. ¿Cómo están los llanos de Huarico? Bien. ¿Y tú bailas mucho? Sí. ¿Cómo zapateas Joropo? A ver. Bueno, un poquito. Un poquito. Y tú no cantas una canción, cántame un joropo, un pasaje llanero. No me sé ninguno. No me sé ninguno. Tú no te sabes, tú conoces Calabozo, has ido a Calabozo. Sí. Cerca de San Juan de los Morros queda Calabozo. Y entonces en Calabozo, hay una canción de un amigo mío que se llama, se llama Calabozo, dice, Los Palmares de Calabozo. Dice así, fíjate. Apreciando el horizonte de la tierra guariqueña, donde todo es poesía, vuela la copla altanera, me abrí para la lejanía, la lejanía, caminos y polvaredas. Palmares de Calabozo, Palmares de Calabozo, de Calabozo me prendí de tu belleza. Palmares de Calabozo. Bueno, mi vida, aprendete esa canción que es bien bonita. Dime algo más, pues. Bueno, le quiero dar un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo. Yo te mando un beso y un millón de besos para ti, para tu mami, para tu papá, un abrazo y para todas las niñas del Huarico. ¡Viva el Huarico! ¡Y viva las niñas! ¡Viva Puerto Ayacucho! Ahí está también con ellos, con Sandra está la señora, quiero saludarla, Beatriz de Ramírez. Ella es la esposa del ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, trabajando en este proyecto. Saludos a Beatriz y a sus hijos y a su mamá, que la conozco y la quiero mucho y por supuesto al ministro Rafael Ramírez. Bueno, nos despedimos entonces. Sandra. Sandra Vladimira. Un beso, presidente y gracias por el apoyo. Bueno, Beatriz, Sandra, Vladimira, el caballero que está ahí con ella, el profesor, creo que es Alonso I, Alberti Plata de Mérida de Falcón, a las niñas, Daniela, Darío y de Yesca. De Yesca quiere hablar. Seguro que de Yesca tiene que decir algo bonito. Adelante, De Yesca. ¿Cómo no va a hablar? ¿Qué habla esa negra bella? Hola, presidente. Hola, bella, bella. Un saludo revolucionario para usted. Ay, mi madre. Mira lo que nos íbamos a perder si no hablaba la de Yesca Melín. De Yesca, un saludo revolucionario para ti. ¿Y tú de dónde eres, mi niña linda? Este, del estado Guarico, Altagracia de Oritúco, municipio de Monada. Llanera también, llanera tenías que ser. ¿Y tú estás en las danzas de allá? Sí. ¿Y qué bailas tú para ver joropo baila? No, yo bailo un... un tambor llamado jinka. ¿Un qué? Un tambor llamado jinka. Ah, ¿tú bailas todo eso? Sí. Ah, el tambor. Y tienes que aprender a bailar joropo. Zapateado, escobillado y todo eso. Mira, ¿y tú no cantas? Tú tienes que cantar. Tienes cara de que... Bueno, poco a poco aprenderás a cantar canciones de la sabana. Sabana de mi cariño, de mi cariño sabana. Sabana de la uberita, de la uberita, de las vacas y Santa Clara, de la costa del Rosario. sabana de mata y palma. En cada camino tuyo, ya no querido, hay un pedazo de mi alma en cada punta de monte. Hay una huella sagrada para ti y para todas las niñas de la sabana. las niñas sabaneras de Yesca. Te amo, te amo, te amo. Cómo amo a estos niños y a estas niñas. Un beso, mi amor. Igualmente. Sigue adelante, ¿sabes? Saludos a todas, a toda tu gente y a todos allá en Altagracia de Orituco, en el corazón de la sabana. La directora es de Altagracia de Orituco y seguro que canta. Mira, yo aquí estoy cantando ahí, pero la directora es la que más canta aquí. Vamos a ver que nos diga algo. Vamos a despedirnos pues de allá del Teresa Carreño. Un aplauso para Sandra, para Vladimira y para todos de Yesca y todos. Bueno, vamos a darle la palabra a la directora pues que es llanera de Altagracia de Orituco. ¿Es usted, directora? ¿Dónde estarán los micrófonos? Aquí no hay más. Ajá, a ver, de Altagracia de Orituco. Adelante, adelante. Con orgullo y con honor de Altagracia de Orituco. Aquí estamos presentes. Un saludo afectuoso y cariñoso a toda la comunidad que nos acompaña, a profesores, docentes, administrativos, obreros, el equipo completo de la comunidad que está presente. Un saludo a todos los estudiantes que son los artífices de este día tan glorioso. bienvenidos muchachos, un abrazo para todos. Un saludo también a mi pueblo, Altagracia de Orituco, como lo está diciendo nuestro presidente. Allá también la gente nos está viendo pendiente de esto. Bueno, gracias, Delsis, directora, y te deseo mucho éxito y felicitaciones. Felicitaciones. ¿Y qué nos dice, a ver, Luz Daniela? Ella es estudiante del quinto año en el liceo. Luis Espelosín, Luz Daniela Reyes, y es la vocera estudiantil, la vocera del liceo. Allá canta. Cántame un paso doble español para que hierva la sangre en mis venas. Cántanos pues una canción, chica. Bueno, a mí me dijeron que a usted le gustaba la canción Un Pajarito por ahí, Venezuela, ¿no? Esa canción es muy bonita, Venezuela. Bueno, yo se la voy a cantar. Bueno, dice así. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. no envidio el vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento y la miel. Siento el caribe como una mujer soy así y ¿qué voy a hacer? son de cierto selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y espuela con la piel tostada como una flor en Venezuela. Daniela, además me dicen que es muy buen estudiante, me dicen que es excelente estudiante de 20 puntos. ¿Cuánto tiene? 17 puntos de promedio. Vamos a seguir el ejemplo de ella, pues. ¿Eh? Vamos, óptima calidad. Y además ganó la voz estudiantil y ha sido elegida la vocera de los precursores. No se olviden que ustedes son los precursores, las precursoras. deberíamos componer un himno a los Daniela, un himno de los precursores. A lo mejor se puede hacer un buen himno, así como el himno a Caracas que es tan bello. Ustedes, muchachos, los precursores, vamos a trabajar esa idea y esa consigna. Siéntanse, todos los liceos, todos los estudiantes de los liceos bolivarianos, las estudiantes, los precursores y las precursoras. Y ustedes saben de dónde viene eso, de Miranda, el precursor. Así como él fue hace 200 años el precursor de la independencia, de la revolución, ustedes son los precursores ¿de qué? De la patria nueva. Son los precursores del futuro. Precursores. Un cursor, sabemos lo que es, ahí está Socorro Hernández que sabe muy bien lo que es un cursor. Ella se graduó aquí en el Luis Espelosín hace 15 años. Socorro, Socorro Hernández. Ella trabaja en PDVSA y vaya que está al frente de todo lo que es la informática y la telemática y nunca se me olvida los días del sabotaje imperialista de PDVSA cuando al país lo, bueno, el país resistió la agresión imperialista. Esta mujer, esta insigne compatriota nunca se me olvida, nunca se me olvida porque ustedes recuerdan PDVSA la estaban privatizando y habían privatizado ya una parte. Es como que empiecen a privatizarme a mí, ¿no? Y me vayan privatizando por parte. A PDVSA le habían privatizado nada más ni nada menos que el cerebro. Todo el sistema informático estaba privatizado y ustedes saben qué empresa tenía el control de eso. Una empresa norteamericana cuyos dueños son de la CIA, es decir, la CIA central, la central de inteligencia, agencia central de inteligencia del imperialismo, era la dueña del cerebro de PDVSA. Manejaban todo el sistema informático y nos sabotearon, incluso por satélite nos saboteaban. Y recuerdo una madrugada yo llamando para allá porque los barcos no salían. Los barcos tenían que salir certificados por las computadoras. Todo está computarizado en PDVSA para abrir unas válvulas, para cerrar válvulas, la producción, todo eso. Y ellos se llevaron hasta, tenían puestos de mando paralelos en algunas casas de los traidores aquellos, en algunas oficinas paralelas. Así que ellos estaban controlando el cerebro. Nosotros tuvimos que cortar el cerebro. Nosotros cortamos. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, Socorro fue una de las que me dijo una madrugada, Aristóbulo, que yo la llamo y le digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? que no salen las órdenes para los barcos en plena guerra. Y tal, y me dice, presidente, hay que cortar el cerebro de este aparato. Porque el cerebro lo tienen ellos. El cerebro lo tienen ellos. Y entonces cortamos el cerebro en una operación quirúrgica. Cortar el cerebro. Imagínense usted lo que es cortar el cerebro de PDVSA. Y entonces ella, al frente de un pequeño grupo, pequeño grupo que quedó ahí, recuerdo que me dijo un día a la noche siguiente, mire, presidente, porque yo, además yo exigiendo mucho, ¿no? Como tiene que ser en una guerra, bueno, siempre uno exige mucho. Yo aprendí a exigir mucho y a exigirme a mí mismo primero que nada. Pero el que trabaja conmigo sabe, ¿no? Exigencia máxima. Entonces yo llamaba para allá cada media hora, cada 20 minutos, mira, ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con aquello? En plena batalla. En plena guerra. Y los barcos parados en los puertos y tal, etcétera. Y los barcos de guerra de Estados Unidos ahí mismo, en el Golfo, en Paraguaná, frente al Golfo de Venezuela, pretendían invadirnos incluso. ¿Eh? Era una guerra, pues. ¿Y qué pasa entonces? Y me dice, me dice Socorro, presidente, tome en cuenta que vamos a hacer todo lo que podamos, pero aquí, donde yo estoy, en este sitio, trabajaban más de 200 personas, ingenieros, y tal en telecomunicación. Y aquí quedamos, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? Cinco. Llevando todo el peso de la guerra informática. Pido un aplauso para ella. Socorro. Adelante. Buenas tardes, presidente, y buenas tardes, ministro, buenas tardes a todos. Realmente, la gran satisfacción que siento yo en este momento, en este que fue mi liceo durante los cinco años de bachillerato, donde realmente, para mí, es lo que es la emoción de cualquier adolescente haciendo sus estudios, ¿no? Es para mí una vivencia indescriptible. Los muchachos que están en este momento viviéndola no saben, no se imaginan lo que eso hacia futuro va a significar para uno. Y realmente, para mí, el haber estado a raíz de la misión Rivas, que se estaban buscando sitios o lugares donde se iba a estar trabajando con la misión Rivas, tuve que venir a este liceo. Y ver este liceo realmente era para ponerse a llorar. Era haber vivido un liceo que era una maravilla como la que tenemos hoy. Y ese es el gran regocijo que siento yo con este proceso, donde estamos recuperando lo que es nuestra identidad, estamos recuperando nuestra dignidad, estamos recuperando lo que nosotros somos y seguiremos siendo. Haber visto este liceo en las condiciones en que estuvo, en que aquí habían salones de clase que no tenían puertas, salones de clase que no tenían pupitres. Haber visto lo que fue ese comedor por donde usted acaba de pasar, señor presidente, donde realmente aquello era puro escombro, donde realmente uno decía, Dios mío, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó en este país? ¿Qué pasó con la desidia? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cómo pudo ser? Algo que nos ayudó a formarnos a nosotros, que ayudó a que nosotros todos creciéramos, ¿cómo pudo haberse llevado al punto donde estaba? Y verlo hoy, presidente, usted no se imagina lo que significa para mí el placer, el honor, la dignidad, el orgullo de estar participando como participo y como seguiré participando en este proceso, porque es la recuperación de nuestro pueblo. Es el decir a todos nosotros, nosotros somos orgullosos de ser venezolanos, somos orgullosos de estar en esta república y somos orgullosos de todo lo que podemos hacer con todos nuestros compañeros latinoamericanos, con todos nuestros compatriotas a nivel mundial, para decirle a este imperialismo que nos tuvo a nosotros y nos ha tenido durante todo este tiempo sometidos, como tuvo a la industria petrolera de la cual yo he formado parte durante todo este tiempo y haber podido recuperar esa riqueza y ponerla en las manos del pueblo venezolano para poder decir hoy, este liceo que estuvo en las condiciones en las que estuvo, hoy es el liceo Luis Espelosín en el que yo viví y en el que disfruté. Socorro. Bueno, vean ustedes, mujeres venezolanas, revolucionarias venezolanas, muchachas, ustedes de 15 años, de 18, vean esa mujer, esta mujer, nuestra compatriota como un espejo, sean como ella, estudien, capacítense con dignidad, con honestidad, para que sean las dueñas del futuro, para que sean las constructoras de la patria nueva. Socorro. Un beso. Un beso para ti. Socorro. Claro. Socorro ejemplo de coraje, de dignidad, de liderazgo, de capacidad, de capacidad. Ahora, fíjense, ella ha tocado un tema que yo brevemente voy a tocar ante el país. Y es que, y le voy a decir, ¿quién me hizo reflexionar sobre esto? Porque yo este tema nunca lo he tocado públicamente, a pesar de que de que tengo conciencia de él. Pero hace poco, conversando con Fidel, allá, ya no en su lecho, ¿no? Ya, sentaditos allá, ya él se paró de la cama de enfermo. Entonces, él me decía, mira, Chávez, hablando de la misión, la misión Barrio Adentro 2, y la 3, y él maravillado con algunas imágenes que estábamos viendo del, que él había visto, lo vio, el programa, pues, del cardiológico infantil. Y ahora estamos haciendo planes para un gran hospital anticanceroso, un oncológico. Vamos a Barrio Adentro 4, ahora, es decir, Barrio Adentro 4 va a ser construir, no menos, entre 10 y 20 nuevos hospitales grandes, pero macro hospitales, especializados en enfermedades, en diagnóstico y en tratamiento, más o menos similares al gran cardiológico infantil. Ese es Barrio Adentro 4. Barrio Adentro 3 es que estamos recuperando los viejos hospitales. Algunos provocan estumbarlos porque llegaron a tal grado de deterioro que a veces puede salir hasta más barato hacer un hospital nuevo que reconstruir un hospital viejo abandonado porque estaban privatizando la salud. Y eso es también una cosa, bueno, muy grave. Pero ahí estamos trabajando Barrio Adentro 3. Nunca, 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 nosotros, nunca, pasarán, pasarán mil siglos y ustedes, compañeros cubanos, estarán vivos aquí entre nosotros en estas barriadas, en este corazón de esta patria. Unidos con los venezolanos en la batalla, ahí tenemos una enfermera venezolana, ¿no? Ahí está, enfermera venezolana junto con los médicos cubanos, enfermeras cubanas. Y además estamos formando a los muchachos en la medicina integral comunitaria. ¿Ustedes tienen algunos alumnos allí de medicina integral comunitaria? ¿Tendrán ustedes algunos alumnos? Sí, de medicina integral comunitaria, formados por Barrio Adentro. A ver, adelante. Doctor, adelante. Sí, presidente, tenemos estudiantes de medicina general integral comunitaria. ¿Cómo es tu nombre, doctor? Doctor Félix Viltre. Félix, ¿de dónde eres tú, Félix? En Cuba. Sí, pero ¿de qué parte? De las Tunas. De las Tunas. Bueno, en ti y para ti, a través de ti, voy a repetir, pero al revés, invirtiendo, más bien, lo que dijo una vez José Martí. José Martí vino aquí, un gran bolivariano, y fue expulsado de aquí por un presidente que no le gustaba que José Martí, el revolucionario, estuviera aquí. Hizo una gran vida, tú sabes, intelectual, pedagógica, publicó, escribió libros, etcétera. Entonces, él dijo un día, deme Venezuela en qué servirla y tendrá en mí a un hijo. Yo digo a nombre de millones, denos Cuba en qué servirla y tendrá en nosotros a sus hijos, los venezolanos, las venezolanas, como hijos de Cuba. Gracias, presidente. Dale un saludo a todos los médicos cubanos, las médicas. Ahí está una enfermera venezolana. No. Ahí no está con ustedes en este momento. Bueno, pero ellos están, además, además de atender a la comunidad, y fíjense, eso también es el esfuerzo educativo, que hay que incluirlo en todo esto. Tenemos 13.000 estudiantes capacitándose para ser médicos integrales comunitarios. ¿Ustedes tienen cuántos ahí, Félix? Tres. Tres. ¿Que viven por aquí mismo? Sí. Ajá. Son de aquí, de los barrios. No tenían acceso a las universidades, ¿cómo? Si acaso terminaban el bachillerato. Socorro. Como tú, de 101. De 101. Ah. No, no te puedo oír, perdón, el micrófono, pero tienen un solo micrófono, este, no podemos tener dos o tres micrófonos. Aquí teníamos, aquí teníamos hasta la sección M, en primer año, es decir, eran 13 aulas de clase, las que iniciaban el periodo escolar. Cuando tú estudiabas. Cuando yo estudiaba. Por eso. Y los que no graduaban, cuando se graduaban, pues las secciones eran cuatro de ciencias y una de humanidades. Es decir, de 13, finalmente se terminaban graduando cinco secciones estudiantes. En aquel entonces, el promedio de alumnos era alrededor de unos 45, 48 estudiantes, por allí, entre 40 y 50 personas. ¿Que se graduaban? No, eran los, la matrícula que había en ese momento en los salones de clase, en esos salones de clase. Por eso, ¿entraban cuántos? ¿Cuántas crees tú que entraban? ¿Cuántos entraban? Sí, 13 por 50, pues, con 600 personas. 600. ¿Y se graduaban? Y se graduaban 200. 200. Sí, pero además, de los 200 que se graduaron, como tú, ¿cuántos pudieron ingresar a la educación superior? A lo mejor el 1%, el 5% máximo. El resto se quedaba, no había cupo. O entraron y se quedaron. O entraban y no podían sostenerse porque la pobreza los obligaba a abandonar los estudios. Así es. Y dígame, los de allá del interior, tú, caraqueña, aquí, universidad, había por lo menos una puertica abierta, pero para nosotros, los de los llanos, mis compañeros del secundaria, la mayoría se quedó, no terminó secundaria, y los que terminamos, bueno, somos contados con los dedos en las manos los que pudimos seguir estudios universitarios. Ahora, esa era la realidad, pues. Ahora están estudiando con esta revolución educativa, en las universidades, la misión Sucre, la misión Barrio Adentro. Esos tres muchachos, y seguramente en otro módulo habrá tres más, en otro módulo por allá habrá tres más, son muchachos de los barrios. Cuando se gradúen de médicos, se van a quedar aquí en los barrios, y es entonces, bueno, que vamos a empezar a relevar de esta misión maravillosa, inolvidable a los médicos cubanos para que ellos vuelvan a su Cuba, a nuestra querida Cuba, a seguir, bueno, sirviendo en Cuba o en cualquier parte del mundo, porque Cuba está abierta al mundo, y el mundo en Cuba, los que han pretendido aislar a Cuba, bueno, han fracasado ya estrepitosamente la cumbre de los no alineados, exitosa por donde se le vea, es una demostración de que Cuba sigue siendo, bueno, importantísimo para el mundo y especialmente para el mundo nuevo, La Habana ha sido capital del mundo en estos últimos días. Bueno, bien, tenemos otro pase, tenemos otro pase, el tercero y último porque precisamente estamos ya sobre la hora hace bastante tiempo, sobre la sobre, la sobre hora, Liceo Bolivariano Gran Mariscal de Ayacucho allá en mi querida Maracay, Aura González, directora del Liceo Bolivariano Gran Mariscal, este es de los nuevos, Aristóbulo, totalmente nuevo, adelante. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, ministro, buenas tardes a todos, aquí pues inaugurando este Liceo que con pocas palabras le digo que esto es una belleza donde en verdad se va a dignificar a nuestros muchachos con este, con este nuevo proyecto del Liceo Bolivariano, donde en verdad no estamos trabajando por asignaturas, sino por áreas del conocimiento donde ha habido esta fusión de asignaturas más que todo un aprendizaje significativo donde el muchacho pues a nosotros los docentes no se nos imponen esos programas que yo muchas veces decía que estos programas lo hacían personas que no estaban en aulas de clase, ahora nosotros estamos trabajando en base a proyectos y estos componentes estos contenidos se toman desde un punto de vista contextualizado vemos la geografía contextualizada la química la física pero a través de áreas o de componentes estamos inaugurando vamos a a romper aquí la cinta seguimos adelante adelante Aura estamos viendo y oyéndote las reflexiones muéstrennos por favor la gran visión del Liceo en cámara abierta para ver las instalaciones a ver camarógrafo vean ustedes totalmente nuevo vean ustedes instalaciones además frescas ustedes saben que el clima de Maracay es un clima con algunos grados de temperatura por encima del de Caracas vean ustedes aulas grandes ventanas grandes para que entre la brisa altas las construcciones vean ese patio allá al fondo bueno Aura sigan por favor explicándonos y mostrándonos adelante en verdad es un liceo fresco aquí nuestros alumnos pues no les provoca irse los docentes pues están muy adaptados como usted decía es un clima bastante fuerte pero son instalaciones cómodas donde podemos trabajar e impartir pues este nuevo proyecto del liceo bolivariano vamos a ir pasando por el laboratorio de desarrollo endógeno donde nuestros muchachos pues van a procesar información van a crear van a hacer libres no no tomados como lo hacíamos antes sino que ellos pues ya van a ser ellos se les va a dignificar van a ser creativos bien ahora es importante yo quiero insistir aristóbulo a ver fíjate ahora y a todos los profesores del liceo y de los liceos bolivarianos y a los muchachos los muchachos no olvidemos que el liceo bolivariano el liceo el liceo reconstruido y relanzado o el gran mariscal de ayacucho allá en maracay en la urbanización base sucre o el simón bolívar todos los liceos deben constituirse en centros de desarrollo endógeno no porque tengan el laboratorio endógeno no sino porque deben articularse con la comunidad y comenzar a ser diagnóstico de los problemas y las necesidades de las comunidades adyacentes del contorno social geográfico y a elaborar proyectos primero ideas luego proyectos y ahí es donde nosotros tenemos que apoyarlos bueno con recursos para que el liceo o con los que el liceo seguramente no cuenta técnicos por ejemplo ingenieros arquitectos este liceo el liceo es pelosín yo le he dado la misión ya una misión que ustedes oyeron planes para la transformación de todas estas barriadas la modernización de las barriadas las viviendas que no quede una sola vivienda en situación deplorable los servicios el transporte estudiar los problemas los problemas de salud de la comunidad los problemas culturales los problemas de la seguridad pública los problemas de droga los problemas que afectan la vida el liceo tiene que ser eso un centro de estudio y de expansión de programas de desarrollo endógeno adelante Aura sigan adelante presidente aquí están otras personalidades al lado al lado de los profesores de la zona alumnos profesores el ingeniero Jesús Faría de Fede coordinador de Fede no sé si usted pues quiere hablar con uno de de estas personalidades que le he nombrado estamos en este momento en el laboratorio en el laboratorio de Cevit con nuestros muchachos y ellos ya pues ya tienen un tiempo trabajando con con estas computadoras adelante a esa niña que tiene ahí como un prendedor de color como como colorado morado que estaba ahí en la computadora para que nos explique qué es lo que está haciendo ella ahí en la computadora adelante ahora mismo salió en la pantalla ahí como que a tu izquierda por ahí ajá ahí la segunda esa que está ahí con el prendedor ¿para dónde vas? epa no te paró este se fue completo ¿no me están oyendo allá? bueno está bien está bien está bien ella adelante presidente hola mi reina ¿cómo te llamas tú? no oye ella no nos está oyendo este estamos aquí viendo todo sobre la fauna de Venezuela lo que se encuentra en cada uno de los rincones de de nuestro país este este tema es súper importante porque te enseña cada una de sus variedades y sus y sus especies y todo oye tú eres muy inteligente tú me estás oyendo mi reina tú me estás oyendo me oye 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 ella no me está oyendo ay Dios mío bueno ya no fue posible vamos a darle un aplauso a esa niña que nos explicó también con tanto carisma tiene mucho carisma no bueno vamos entonces a ver la Andrea Castellanos la vocera estudiante de quinto año de bachillerato allá adelante bien vamos a seguir recorrido por los pasillos del liceo viendo ya toda la dotación completa vamos a despedirnos del liceo bolivariano porque así no podemos queda inaugurado el liceo bolivariano gran mariscal de Ayacucho allá en Maracay gracias a la profesora Aura González directora a Edgar Aquino el jefe de la zona educativa Jesús Faría de la Fede Andrea Castellano la vocera no pudimos hablar con ella lamentablemente pero desde aquí un saludo a todos los estudiantes y a los voceros ustedes son voceros muchachos donde están los voceros levanten la mano a ver si hay más voceros aquí que hayan sido elegidos en las aulas debe haber un vocero en cada aula tú eres vocera de qué de qué sección eres tú a ver a ver cómo te llamas tú María Alejandra Cáceres María Alejandra María Alejandra estudias qué año pasé para quinto año quinto año estás ya en quinto año pues ahora tú eres vocera sí cómo tú cómo fue que te hicieron vocera bueno mis compañeros en representación del salón y de ellos te escogieron ellos en votación sí cómo te sientes tú de vocera ahora chévere chévere ahora tienes más responsabilidades ¿no? sí además de estudiar sacar buenas notas ahora eres líder el liderazgo tienes que bueno trabajar por la integración del equipo por el grupo dar ejemplo el líder tiene que ser el primero la primera en dar el ejemplo yo sé que tú lo vas a hacer bien te felicito y la otra niña que está ahí la otra señorita perdón que es vocera también tú qué año estudias séptimo pasé para octavo es decir pasaste para tercer año para segundo año para segundo año recuerden que hay que tenemos que quitarnos ya eso de séptimo octavo eso es el pasado ahora es el liceo de primer año a quinto año el liceo tú pasaste para segundo año y cómo te eligieron vocera cómo es eso dime mis compañeros y ahora cuál es tu tarea como vocera este los problemas que tengan mis compañeros en el aula información a los profesores ajá y los problemas personales también los problemas sociales del aula de repente algún compañero tiene un problema grave en su casa ese problema es de todos nosotros no lo dejen solo no lo dejen solo y si tienen que ir a la casa a visitar a su familia a conversar con el papá la mamá mire sin meterse en las cosas más íntimas pero si es un problema social supongamos que bueno está enfermo un familiar y bueno no tienen ellos como a lo mejor una enfermedad delicada ni que era Dios o que el papá quedó desempleado y ahora no tienen suficiente ingreso para alimentarse bien bueno es un problema social de eso también deben estar los voceros pendientes el trabajo ideológico bolivariano bolivariano el trabajo bueno de lo que es la conciencia bolivariana el socialismo muchachos los liceos bolivarianos deben ser espacios luminosos de construcción del socialismo porque el capitalismo es el camino a la perdición de la sociedad solo a través del socialismo puede el hombre ser social el hombre es un animal social dijo alguien bueno el hombre es un elemento el elemento natural del hombre de la mujer es el socialismo el sistema de vida socialista el capitalismo es inhumano por eso ustedes tienen que estudiar mucho y ustedes tienen que trabajar mucho crear mucho te felicito hija mía vocera felicitaciones a todos los voceros y voceras y otra cosa otra cosa importante es que ustedes los voceros deben ser líderes en la conformación del nuevo movimiento estudiantil los liceos los eliminaron en la cuarta república porque eran se habían convertido en que bueno en centros de discusión política en centros de debate político y de lucha política eran aquellos días cuando los muchachos salían a las calles salíamos muchas veces bueno con esa edad de los 15 los 18 a enfrentarnos a la policía muchos dirigentes estudiantiles eran perseguidos algunos fueron asesinados algunos fueron masacrados cuando había aquí gobiernos enemigos de los estudiantes gobiernos que veían a los estudiantes como enemigos claro porque los gobiernos estaban actuando contra los estudiantes contra el pueblo ahora no ahora no ahora tenemos un gobierno que es un gobierno estudiantil es un gobierno obrerista es un gobierno que está con ustedes y ustedes son parte del gobierno pero sin embargo ustedes ahora tienen que organizarse precisamente para apoyar el proyecto bolivariano para sumarse al proyecto bolivariano debe ir naciendo un poderoso movimiento estudiantil en todos estos liceos y luego unirse con los demás liceos y con las demás universidades para hacer un movimiento estudiantil de millones de millones de esa juventud gloriosa que son ustedes movimiento estudiantil bueno hemos cumplido con la tarea impuesta solo me quedan unos comentarios este de la organización en ese quiero insistir mucho Aristóbulo y todos ustedes directora profesores profesoras la organización de un movimiento revolucionario estudiantil en los liceos bolivarianos muchachos revolucionarios muchachas revolucionarias vamos líderes líderes de esta Venezuela nueva y ustedes después van a las universidades a llevar ese mismo aliento a continuar ocupando espacios en las universidades no hay no debería haber un solo joven venezolano que no esté con este proyecto y eso es otra tarea de ustedes si ustedes tienen un amigo una amiga por aquí por allá que esté en contra de este proyecto revolucionario bueno eso tiene que llamarnos la atención poderosamente ayer por ejemplo el presidente Hatami Hatami me hacía un comentario porque estábamos saliendo de la fábrica de tractores allá en Ciudad Bolívar y vienen los periodistas yo los veo por allá unas muchachas periodistas con los camarógrafos y entonces yo les llamo a mí me gusta siempre darle espacio a los periodistas no importa de qué canal sean y yo los veo que están haciendo señas pero había mucha gente y los mandé a llamar y llegaron ahí con las cámaras y todo y se cayó uno por allá un camarón el gentío y el rebulicio y aquellos tremendos tractores ahora entonces me estaba haciendo preguntas una linda muchacha periodista de un canal muy adversario al gobierno y a la revolución y el presidente lo sabe y él me veía y yo le respondía él también le respondió después él dijo delante de ella y le dijo presidente Chávez Hugo me dice Hugo no importa para quién trabajen estos jóvenes no debe haber ningún joven y miró a la muchacha a los ojos no debería haber ni un solo joven como ella que esté en contra de ti porque tú estás luchando es por ello es para ello es por el futuro entonces que haya que haya oligarcas uña en el rabo como dicen enemigos de esta revolución perfecto sí es natural ¿no? es natural bueno los ricachones los que gobernaron el país a su antojo y se enriquecieron esos son enemigos de esta revolución y me ven a mí como su enemigo y no quisieran que yo existiera quisieran incluso que yo no hubiera nacido seguramente en sus momentos de soledad pero que haya un muchacho una muchacha de 20 un joven en contra de esto eso debe llamarnos a la reflexión porque ese joven está confundido sin duda está envenenado confundido ¿eh? entonces ustedes tienen esa tarea también multiplicarse como dijo Cristo crecer y multiplicado ser luz del mundo y sal de la tierra luchar por las luces contra la ignorancia contra la confusión de los que puedan estar confundidos y luchar contra la corrupción muchachos por eso dijo Cristo sal de la tierra ustedes los muchachos y las muchachas de mi patria deben ser sal de la patria para sanar la corrupción para evitarla la figura que hizo Cristo es perfecta es decir la sal evita que la carne se pudra ustedes no ven que por allá cuando no había refrigeración y todavía en los llanos se sala el pescado se sala la carne para que no se pudra por eso es que Cristo dijo sean sal de la tierra vamos a llenar de sal humana para que no haya podredumbre para que no haya corrupción para que se preserven los valores humanos y luz del mundo dijo Cristo porque cada uno debe ser una antorcha sagrada que ilumine los espacios que elimine las confusiones y que espante los demonios porque los demonios se esconden en la oscuridad y el demonio de la ignorancia es la causa del atraso en el mundo seamos cultos para ser libres dijo José Martí Bolívar lo dijo a su manera también las naciones marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camine su educación la grandeza de Venezuela la que estamos construyendo la lograremos con la educación por delante con las luces de la educación y ustedes son los portadores de esas luces yo no terminé no terminé de decir porque el pase se hacía muy largo se hacía el tiempo estábamos esperando para el pase lo que me decía Fidel a mí me parece en verdad justo decirlo porque él me decía Chávez tú nunca nunca te he visto hablando de esto y falla que Fidel está pendiente de cuanto yo digo y cuanto yo hago y me decía tú no has dicho nunca porque te critican de que tú haces esto haces aquello ahora andan por ahí algunos proponiendo fórmulas para salir de la pobreza y no sé cuántas cosas ahora sí hablan de la pobreza los que gobernaron el país y lo hundieron en la pobreza ahora dicen como estamos en este momento en este tiempo coyuntural hacia el fin de año lo que va a pasar al fin de año entonces andan sacando fórmula bajo la manga tratando de engañar a los venezolanos tratando de engañar al pueblo pobrecitos no se dan cuenta que este pueblo despertó y que ellos lo engañaron bastante pero que más nunca lo volverán a engañar con ofertas y promesas promesas y ofertas que creen que van creen que van a creen que van a marear a la gente y los van a llevar como dormidos para amarrarlos de nuevo no nosotros somos hoy Venezuela hoy hace 10 años atrás o 20 años atrás Venezuela era oye como quizá como un como era como quizá como un sí como un como un gigante dormido dormido confundido mareado ¿no? el pueblo estaba dormido pues hoy somos como un gigante un potro gigante galopando nadie podrá embosalarnos de nuevo nadie podrá ponernos una unos estribos y una silla de nuevo somos el potro del escudo ahora sí galopando libre galopando libre volando más bien este pueblo entonces fíjense Fidel me decía Aristóbulo mira Chávez tú nunca has dicho algo que es cierto tú estás administrando estos recursos para las misiones estos recursos para la educación y todo estábamos hablando en ese momento ahora de barrio adentro cuatro porque estábamos sacando la cuenta de cuánto costarían los hospitales nuevos que vamos a a construir y todo lo que estamos haciendo el tren todo eso es dinero y nosotros no le estamos pidiendo dinero prestado a nadie no es que estamos endeudando el país con el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial que estemos entregando el país a deudores para que después la deuda externa y todos aquellos mecanismos de colonización no aun cuando no no desechamos que por ejemplo algún país amigo nos haga algún préstamo China por ejemplo no bienvenidos los préstamos para vivienda estamos más bien reduciendo la deuda externa que nos dejaron ahora y la deuda social acumulada más grande que la deuda externa las prestaciones sociales deudas de 20 años 20 años de gente que murió incluso y no le pagaron nunca sus prestaciones y trabajaron toda la vida ahora en fin dinero dinero para ferrocarriles dinero para pagar prestaciones dinero para incrementar los sueldos el salario mínimo de Venezuela hoy es de los más altos de todo el continente 220 dólares mensuales el salario mínimo ahora sin más de 500 mil bolívares 512 mil bolívares más la estatica llega a casi un millón de bolívares el salario mínimo dinero para las autopistas dinero para los hospitales dinero para bueno para comprar algún armamento aquí no estamos en carrera armamentista pero es que el país estaba desarmado unos viejos fusiles que se mojaban y ya no disparaban unos aviones en el suelo porque no había repuestos y además los Estados Unidos no querían vendernos repuestos ahora estamos trayendo los aviones y los fusiles nuevos ahora eso es dinero pero el gran gasto aquí el gran el gran incremento del gasto es lo social misión vuelvan cara los créditos los microcréditos el banco del pueblo el banco de la mujer todo eso es dinero los núcleos endógenos entonces Fidel me decía mira Chávez cuando tú llegaste al gobierno el petróleo estaba en 7 dólares ¿cuánto has hecho tú para recuperar el precio del petróleo? me dice tú no has hecho nada claro que hemos hecho mucho aquí todos recordarán que yo le he dado la vuelta al mundo varias veces y una de las primeras giras internacionales que hice arriesgando la vida incluso y lo digo sin ningún tipo de pretensión heroica ni nada no yo soy solo uno de ustedes pero aquella vez que fui a Bagdad cruzando una zona aérea que estaba referida por el imperio y decían que avión que pasara por ahí pues podían dispararle porque ellos tenían eso allí en la agresión contra irak era el bloqueo contra irak y sin embargo nosotros llegamos con un grupo de compañeros nos fuimos en avión en helicóptero volando bajito con helicópteros iraníes e iraquíes cuando ya pasamos la frontera a una temperatura de casi 50 grados era pleno verano que uno uno sentía que se iba como a calcinar pero había que ir a hablar con el presidente de irak que entonces era sadán joseín y me fui bueno en el viejo avión recorriendo todos los países hablando con el rey de Arabia Saudita hablando con cadáfi bouteflika los presidentes de la opet pues ¿para qué? para invitarlos a una reunión cumbre aquí en caracas y a pesar del sabotaje y las presiones lo logramos y aquí hicimos la reunión que tenía 25 años que no hacía la opet ¿para qué? para bueno para relanzar la opet para recortar la producción porque Venezuela era la que violaba más las cuotas de la opet la PDVSA aquella socorro a la que tú te referías cuyos estrategas eran pagados por el imperio tenían a PDVSA en sus manos y PDVSA era como un estado dentro del estado no obedecía ni al gobierno venezolano ni a nadie aquí obedecía era al imperio norteamericano y la apertura petrolera entonces se incrementaba la producción pero el ingreso fiscal era menor es decir PDVSA no le pagaba al fisco al tesoro nacional nada casi nada además de que el precio estaba muy bajo y eran las transnacionales petroleras las que se llevaban casi todos los beneficios de la explotación del petróleo y la propia PDVSA que se tragaba bueno la mayor parte del ingreso petrolero en gastos costos viajes inversiones en el exterior y aquellas ganancias se quedaban era por allá en el exterior cuentas secretas grandes negocios corrupción etcétera bueno luego nosotros empezamos a recuperar el precio del petróleo y ahí lo tenemos hoy en el precio de este año va a terminar por sobre 50 dólares el barril ese es un precio justo pero en buena parte la recuperación del precio del petróleo se debe a la acción firme y sostenida del gobierno venezolano que tuvimos que pasar por un golpe de estado y hasta sangre pusimos hasta sangre hemos puesto de nuestro pueblo heroico para recuperar la empresa petrolera y manejarla en función de los intereses del pueblo hay algunos yo debo tener cuidado aquí en estas palabras porque yo estoy aquí en un acto de gobierno no estoy en campaña electoral y debo dar el ejemplo ¿verdad? no voy a decir nada en la de la campaña electoral pero todo esto es para que el país compare si aquí volvieran a gobernar los que ya gobernaron ¿eh? Venezuela volvería a ser colonia de los Estados Unidos y PDVSA todos ustedes serían echados de PDVSA de inmediato y volverían los golpistas de PDVSA a ser los jefes de PDVSA y volvería PDVSA oigan bien porque y volvería PDVSA ¿a qué? a caer bajo el dominio de los Estados Unidos para bajar los precios producir más y más separarse de la OPEP producir más y más y los precios bajando eso es lo que le conviene al imperio porque ellos ellos necesitan mucho petróleo importado y cada día más a Estados Unidos se les está acabando el petróleo y eso es parte de su desespero por eso la invasión a Irak por eso el golpe contra Venezuela por eso las amenazas contra Irán no son las armas de destrucción masiva mentira no es el uranio que Venezuela supuestamente está produciendo unas bicicletas atómicas no es el petróleo lo que ellos quieren ¿eh? entonces esto es bueno decirlo para el debate público para reconocer todo lo que nosotros hemos hecho porque incluso ahora los que andan por ahí proponiendo repartir como una piñata el ingreso petrolero ¿no? habrá que recordar esto y habrá que recordar que si el gobierno revolucionario o si viniera un gobierno distinto al revolucionario no habría piñata que repartir para empezar por ahí porque nosotros hoy tenemos una economía sólida y un ingreso recuperado gracias precisamente a la revolución y a la estrategia petrolera de la revolución pero fíjense fíjense compañeros camaradas Nelson Merentes ministro el ministro Jordana y todos debemos trabajar este tema hasta con números yo voy a ponerme a estudiar a trabajar con números para estas palabras traducirlas a números lo que me decía Fidel primero recuperación del precio del petróleo gracias a la revolución bolivariana y después se presentaron otros factores pero si no hubiera sido por la revolución bolivariana que frenó la estrategia de deterioro del precio del petróleo no solo aquí en el mundo miren que yo me fui a hablar no solo con los jefes de la OPEP me fui a hablar con los grandes productores por ejemplo Rusia que es un gran productor y a los líderes rusos bueno les dije pero horas y horas de discusión de primero de conocernos y después de hablar del futuro y tuve la suerte de conseguir allá en Rusia al presidente de una nueva Rusia que es Vladimir Putin con una gran conciencia porque Rusia la había tomado también el capitalismo el imperialismo y querían privatizar todo allá el petróleo hubiera sido el desastre claro y entonces también nos fuimos por países como Noruega México Canadá Egipto grandes productores de petróleo y logramos frenar el deterioro es decir el descenso de los precios del petróleo que era parte de la política imperialista pero no sólo eso sino que también Venezuela el gobierno revolucionario para recuperar el ingreso el ingreso al presupuesto al fisco para incrementar entonces el gasto social la inversión social educación salud etcétera ¿qué otra medida hemos tomado en estos años? el CENIAT el CENIAT era un colador el CENIAT era como no tenía le habían quitado todas sus potestades sobre todo para para revisar las cuentas de los grandes contribuyentes que no pagaban impuestos aquí los más ricos no pagaban impuestos aquí las grandes empresas transnacionales evadían el pago de impuestos empezando por las petroleras pero también otras empresas gigantescas aquí las plantas de televisión privada no pagaban impuestos el CENIAT de hoy está combatiendo contra la evasión y hemos logrado recuperar más de la mitad de lo que aquí se robaban evitando el pago de impuestos evadiendo el pago de impuestos esa es otra de las medidas si el CENIAT fuera retomado por la oligarquía como lo tenían y penetrado por la corrupción por todos lados que es lo que a ellos les conviene ¿para qué? para no pagar impuestos pues el dinero del pueblo se lo robaban ellos ahora no ahora estamos recuperando todavía hay evasión pero estamos mordiendo espacios y por primera vez este año va a terminar el ingreso el ingreso fiscal por vía del CENIAT seguramente va a terminar por encima del ingreso fiscal petrolero que es bastante decir es decir hemos convertido a PDVSA el petróleo pues y el CENIAT los impuestos en dos grandes vertientes que eran como quebraditas eran como quebraditas ahora son ríos caudalosos el ingreso nacional pero no solo eso no solo eso sino que hemos tomado medidas para evitar la fuga de capitales es como el que le echa agua a los ríos pues a los ríos para una presa para un embalse el embalse el embalse de agua es el fisco nacional el tesoro nacional para luego distribuirlo aquí estaba seco el embalse los ríos no tenían agua para el embalse se los llevaban para otro lado PDVSA el CENIAT pero además además había una gran fuga de recursos y nosotros vinimos a imponer el control de cambio aquí la oligarquía financiera nacional e internacional por una parte entraban los dólares y por otra parte se los llevaban porque aquí había la libertad para el cambio porque es lo que manda el Fondo Monetario Internacional ahora no ahora usted necesita un millón de dólares bueno ¿para qué los necesita? y hay todo un dispositivo para vigilar la evasión o mejor dicho la fuga de capitales se acabó la fuga de capitales en Venezuela y ahora tenemos reservas internacionales suficientes para apuntalar el desarrollo del país la Venezuela nuestra Venezuela hoy se ha visto fortalecida es parte del poder nacional antes Venezuela dependía ¿de qué? de que viniera aquí un crédito y no alcanzaban los recursos en fin hago estas reflexiones sobre la materia económica solo para poner en primera plana ese tema nosotros la revolución está administrando un dinero que solo la revolución pudo conseguir si aquí no hubiese habido revolución si nuestro gobierno no estuviera aquí en estos años Venezuela no tendría el dinero que hoy tiene para educación ni para salud ni para la agricultura ni para los créditos ese es un dinero que ha conseguido la revolución y gracias al trabajo de nuestro pueblo yo por eso felicito a todos y los llamo a que sigamos con la mente clara con la firmeza en el espíritu con el conocimiento y con el empeño en el trabajo construyendo la patria día de júbilo hoy empezó el año escolar que Dios los bendiga vamos a entregar vamos a entregarle los felicito muchachos vive Luis Pelosín vivan los liceos bolivarianos viva la educación nacional vamos a entregar vengan suban ustedes vamos a entregar los kits para unas escuelas rurales preescolares bolivarianos rurales vengan explica bueno yo invito al director de educación rural mire vamos a entregar a los preescolares rurales rurales y preescolares indígenas un kit o cuatro kits uno de música vamos a entregar esto es muy importante los preescolares rurales los niños de los campos los preescolares van a recibir un kit de música presidente ese kit cada uno va a recibir un kit para educación musical van a recibir un kit de laboratorio ¿dónde está el laboratorio? búscate el laboratorio toca dale pues cada uno de ellos va a recibir un laboratorio los preescolares rurales este es el laboratorio presidente ¿dónde? aquí tienen microscopio es el laboratorio preescolar implemento de trabajo implemento de trabajo agrícola aquellos que están allá miren con pala pico de preescolar acércalo ¿cómo los entregamos? no le vamos a entregar una orden de retiro lo que queremos es que la gente los conozca el kit de implemento de trabajo miren entonces lo implemento que lo puedan ver todos hay una gochita bella y tú una gochita bella ¿y tú de dónde vienes? de cogero esto es llanero ¿dónde está la orden? ustedes son los representantes la ordenadora de rural y la abuela presidente ¿tú eres la abuela de ella? ¿cómo estás tú? ¿cómo estás? vamos a entregarle a la coordinadora hola gordo él es que no sabe cantar canciones ¿sabe cantar canciones? cántame una venga acá cántame una él va este va a cantar a Vistoblo va este va ¿cómo te llamas tu hijo? eh Rafael Rafael va a cantar ¿qué canción? me quiero comprar un caballo me quiero comprar un caballo dale clavo chamo arpa dale pues quiero comprarme un caballo quiero comprarme un caballo mansito pasitratero con los cuatro cascos blancos con los cuatro cascos blancos color castaño jovero y que tenga rabemula y que tenga rabemula ojos alco y bien ligero la quincasía como burro la quincasía como burro si es chiclán compañero orejitas de tigana orejitas de tigana y en la frente un gran lucero que no corra si no huele para alcanza un cachalero no me gustó pura sangre no me gustó pura sangre cual todo en mi llano lo quiero yo soy un hombre llano yo soy un hombre llano ciento por ciento llanero yo quiero un caballo criollo yo quiero un caballo criollo yo soy bien para mallero y que está bien arrendado y que está bien arrendado como el que estuve primero que sirva para colear que sirva para colear en la manga y el potrero no le paría cañón de mucho menos agua cero mira como que te llamas tú Rafael de dónde eres tú Rafael de Monaga de Monaga pero tú eres un llanero vergatario y esta maraquera de dónde eres tú maraquera de esta tachira ella es tachirense tremenda maraquera y ella también de Tachira de Tachira las tachirense y este llanero mira y tú tú has montado a caballo tú montas a caballo a ver Rafael monta a caballo sí tienes caballo sí quién te dio el caballo eh se lo dieron mi papá para no ser como él tu papá tiene un caballo ¿cómo se llama? no sé ¿cuántos caballos tiene tu papá? uno solo uno solo ¿tu papá colea? sí es coleador el papá ¿tú vas a ser coleador también? no ¿y no tiene yegua? no solo caballo para que tenga un caballito bueno mira vamos a hacer una cosa yo yo no tengo muchas cosas personales digamos mía mía pero yo tengo un caballo y tengo una yegua eso me lo regaló el rey de Arabia Saudita que él un día yo fui a visitarlo tal y después cuando llegué aquí a pocos meses llegaron los mandó en un avión un caballo árabe y una yegua pura sangre y la yegua el caballo se lo di a mi hijo y la yegua a mi hija a la rocineja pero ya tuvieron uno un potrico yo le voy a decir allá a quien me está cuidando eso el caballo y la yegua el próximo caballo que para esa yegua yo te lo voy a mandar de regalo ¿qué te parece? que tengas un caballo ¿por qué le andas comprando un caballo? así se llama la canción ¿cómo se llama la canción? quiero comprarme un caballo quiero comprarme un caballo pero él no tiene rea para comprarse un caballo ahorita entonces yo hoy mismo voy a averiguar ojalá que la yegua a este preñá ojalá para que venga más rápido el caballito y te voy a regalar ese caballo para que tenga caballo y desde potrico empieces a montarlo ¿y qué nombre le vas a poner ese caballo? no sé piénsalo a ver tú lo vas pensando es tuyo bueno Rafael a ver alguien Giral Michelangeli que tome nota aquí de la dirección del niño del papá para hacer contacto con ellos para que pronto tenga un potrico y además con una estrella en la frente pues como él quiere la yegua mía tiene una estrella en la frente bueno está ahí el coleador ah bueno este muchacho es un cantante ya mira como canta lo felicito a todos pues ¿tú tienes un caballo? sí uno solo ¿sabes bastante? ¿tú eres cantante también? no ¿tú colea? sí ¿allá en Maturín? Maturín bueno dame la dirección porque yo cuando para la yegua esa mía le voy a mandar ¿no se oye? le voy a mandar el caballo bueno vamos a terminar entregando vamos a entregar 50 al estado cogeve 50 Inés Martínez Felice recibe 50 kits de herramientas agrícolas y material didáctico para los preescolares rurales esto es muy importante porque para nada podemos permitir que las escuelas rurales bien sean preescolares o básicas o liceos tengan 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 menos estén menos equipadas o tengan menor nivel que los liceos de Caracas o las escuelas de las ciudades no igualdad liberación Inés Inés ese nombre tú sabes lo que para mí significa Inés Inés 60 Aismaris Vivas de Castillo del Táchira aquí está reciben para esos niños para que aprendan cada día más y tú ¿qué quieres tú decir? Gracias presidente vengo de Táchira les recibo un beso grande un beso grande para ti y todas las niñas del Táchira bueno y Brito Figueroa Osmel Estado Monaga recibe 50 kits herramientas agrícola y material didáctico ¿dónde está Osmel Brito? ¿tú eres familia de Brito Figueroa? ¿tienes esos dos apellidos? dice Brito Figueroa ¿no es? Brito Figueroa bueno felicitaciones pues adelante con una escuela en Caribe y quiero entregarle esto personalmente lo voy a ver bueno aquí está el cantante y tú tocas cuatro tocas cuatro mira los liceos bolivarianos rurales le vamos a entregar presidente bibliotecas y laboratorios integrales a los liceos rurales Liliana Pacheco Lilian Pacheco coordinadora rural del estado Lara Lara Falcón y Carabobo Lara Falcón y Carabobo a todos lo van a recibir pero esto es una entrega simbólica un abrazo le trabajó dos años gratis Falcón ¿tú eres de dónde? ¿de la sierra o de Coro? yo soy del municipio de Zamora Zamora el estado de Puerto Cumarevo Puerto Cumarevo ya recuerdo me la pasaba por allá con la peluca toma Antonio Antonio Parra Estado Carabobo muchísimas gracias hermano un abrazo a todos allá gracias hemos terminado ahora sí me voy para Nueva York que viva la patria gracias muchachas y muchachos gracias este nuevo modelo de educación que alberga a más de 13 millones de venezolanos gracias a la inversión del 10% del producto interno bruto de la nación proyecta cambiar la formación de jóvenes y niños de seres individuales a sociales de meramente competitivos a cooperativos le damos las gracias por su compañía el equipo técnico y de producción y quien les habla Jocelyn Jiménez gracias por su compañía gracias a todos